Buenas mi gente hermosísima como estamos es peor que estén super duper el día de hoy, lo que es yo estoy muy feliz por el apoyo que le dieron al primer capítulo y espero que este les guste tanto como el anterior. Pero antes de nada 3 hermosos saluditos para 3 hermosas personas así que saludaciones para Eva Berrocal, Javier Esto, Kaba y por último el hermoso y divino Melioda Pendragon Papurri XD, espero les encante este capitulito y lo disfruten de lo lindo. Ahora como siempre Naruto no me pertenece ya quisiera esperemos si Kishimoto desaparece en circunstancias raras yo no fui cuckuckuaja y el fic es todito del señor Frewin como siempre su link abajito en la descripción junto con mis 3 hermosos y sensualones links, ya sin más Naruto comencemos. Capítulo 6. La batalla del puente. El resto de la semana pasó sin incidentes para Naruto y el equipo 7. Kakashi se había asegurado de que Sasuke y Sai pudieran llegar hasta la cima de un árbol antes de juzgar los listos. Mientras que Sakura tenía que poder quedarse pegada al árbol durante una hora sin estar agotada por la falta de chakra. Naruto, por otro lado, había estado trabajando en su Taijutsu y su Fouton Palma de Vendaval con sus clones, mientras todavía estaba tratando de completar el Rasengan y a menudo llegaba tarde a la casa y exhausto. Por eso, el día que Kakashi esperaba que ocurriera el ataque, le permitió a Naruto quedarse en la cama para descansar más y unirse más tarde. Oye, deja ir a mi mamá una voz vino desde abajo mientras Naruto se movía. Al escuchar la llamada, inmediatamente se puso en acción saltando por la ventana. Usando el techo, se movió silenciosamente hacia el frente de la casa para observar y planificar la forma más segura de ayudar a Tsunami e Inari, ahora atados. Decidiendo rápidamente el curso de acción más seguro, Naruto hizo 3 clones y los movió para ocultar el lado de Ether de la puerta, mientras que el tercero actuaría como una distracción. Oye, déjalos ir ahora exigió el clon de Naruto entrando corriendo a la casa y golpeando al más cercano de los dos matones. Vete a la mierda chico, oye, el jefe solo necesita al chico y a su madre, míralos mientras yo me ocupo de este chico, el clon retrocedió repentinamente actuando asustado mientras el matón caminaba hacia él con una sonrisa en su rostro. Jaja mira lo asustada que está la mierda, solo date prisa para que podamos volver con Gato y que nos paguen. El otro se rió disfrutando de la mirada de miedo en el rostro de la joven rubia. Desafortunadamente, no se dio cuenta de que ese mismo rubio se colaba por la ventana detrás de él. Tan pronto como el primer bandido excitó la puerta, la trampa se desató, los clones a ambos lados le dieron patadas en las costillas mientras que el tercero le dio un puñetazo en la cara aturdida de los matones que lo noquearon fácilmente. El otro matón se sorprendió y fue a ayudar a su compañero, pero tan pronto como se movió fue noqueado por un ataque del Naruto original. Después de atarlos y soltar a Inari y su madre, decidió despertarlos para poder cuestionarlos sobre los planes de Gato, abofeteando al matón que se quedó para proteger a la madre y al hijo que esperó mientras comenzaba a despertar. ¿O a dónde estoy? preguntó confundido. Bueno, estás donde estabas cuando atacaste a una familia inocente sonrió el rubio. Oye, vete a la mierda, mierda, espera a que llegue Gato. No tienes ninguna posibilidad de que el constructor del puente ya esté muerto, Zabuza se habrá encargado de eso, respondió el matón atado confiado en que estaría en lo cierto. Oh, no, el puente, equipo 7, tengo que llegar rápido, ya he perdido demasiado tiempo aquí pensó Naruto mientras salía corriendo de la casa y se quitaba las pesas para obtener más movimiento y velocidad. El puente 30 minutos antes. ¿Qué pasó aquí donde están todos? Dijo Tazuna que el miedo se mostraba claramente en su rostro mientras la niebla se deslizaba. Esto no es una niebla normal, eso solo significa que Zabuza está aquí, parece que adiviné el día correcto bueno, bueno, en la segunda ronda, hey Zabuza preguntó Kakashi en un tono casual. Je, va a ser diferente esta vez Kakashi Zabuza se burló con confianza mientras salía de la niebla con el ninja cazador de antes. Veo que trajiste algo de ayuda esta vez dijo Kakashi casi aburrido. Es mucho más que una simple ayuda, ha sacado a Honin. Oh, mira, tu pequeño genin ya está temblando, terminó el demonio de la niebla con una risita. No estoy temblando porque tengo miedo. Estoy temblando porque estoy emocionado, dijo Sasuke con confianza, él se enfrentó fácilmente al cazador. Sasuke corrió hacia adelante y el cazador respondió de la misma manera que los dos parecían iguales en velocidad y habilidad. Eres bastante talentoso, lamentablemente te tengo en desventaja, ves que estamos rodeados de agua lo que significa que puedo hacer esto finalizó el cazador y pasó por unos sellos de mano. Cuando terminó, un torrente de agua se elevó desde el lado del puente y cayó en cascada tirando a Sasuke al otro lado. Sasuke rápidamente volvió a su hazaña y corrió hacia el cazador solo para encontrarse bloqueado por lo que parecía una gran capa de hielo. Lo siento, pero no puedo permitir que te interpongas en el camino de Zabuza-sama. Espejos de hielo demoníacos una gran cúpula compuesta de capas de hielo se formó alrededor de Sasuke y el cazador entró directamente en uno de ellos como si nada, mucho. Para sorpresa de dicho emo y los demás ocupantes del puente menos Zabuza. Bueno, lamento decir que sus estudiantes terminaron Kakashi, Aku nunca ha perdido una pelea usando esa técnica dijo Zabuza con total naturalidad. Sai, ve a ayudar a Sasuke mientras yo me ocupo de Zabuza dijo Kakashi mientras levantaba su etaid revelando su sharingan y se lanzaba Kunai en mano hacia Zabuza, quien lo bloqueó con la hoja de su gigantesca cuchilla. Dentro de la cúpula de hielo Sai llegó al interior de la cúpula, pero de inmediato decidió que era una muy mala idea que el cazador pudiera moverse tan rápido que no podía seguir la pista y que lentamente se estaba convirtiendo en un puerco spin por las agujas de Senbon y sus criaturas de tinta no tenían ningún efecto en el hielo y fueron rápidamente despachados por el hábil cazador. Eso es. Katon, gran jutsu de bola de fuego vino el grito enfurecido de Sasuke cuando una gran bola de fuego salió de su boca y se precipitó hacia las capas de hielo, pero para su horror encontró que el hielo seguía intacto. ¿Qué, cómo es que ese posible fuego debería derretir el hielo? Preguntó Sasuke exigiendo una respuesta. Normalmente tendrías razón, pero este hielo es especial mientras tenga chakra el hielo permanecerá intacto dijo el cazador sin emoción en su voz mientras enviaba otra lluvia de Senbon a los dos chicos. Esto continuó por un tiempo y los chicos del equipo 7 no estaban en buena idea. ¿Está disminuyendo la velocidad? Estoy empezando a ser capaz de ver sus movimientos pensó Sasuke observando como el cazador saltaba de una capa de hielo a otra mucho más rápido que el movimiento normal. De repente, Sasuke sintió una oleada de chakra en sus ojos y el mundo se volvió mucho más claro para él. Acababa de activar el Sharingan con dos Tomoe en su ojo derecho y uno en el izquierdo. El Sharingan, así que él también tiene un Kekei Genkai. Oh, bueno, no importa, necesito guardarlos para ayudar a Zabuza-sama pensó el cazador desde los espejos. Sasuke lo estaba haciendo mucho mejor, pero la tensión de su nuevo Sharingan se estaba volviendo demasiado difícil y Sai se puso de pie cuando otro aluvión de agujas finalmente golpeó su marca y ambos chicos cayeron al suelo justo cuando un cierto rubio llegó a la lucha. No. Sasuke, Sai, por favor, esté bien gritó Naruto al ver a sus compañeros caer ante él. ¿Fue esta la primera vez que perdiste a un amigo en batalla? Murieron muertes honorables le informó el cazador al rubio con un tono sin emociones. Cállate Naruto lloraba mientras su rabia y el dolor se levantó y una niebla de chakra rojo surgió de la rubia estoigón a matar. Qué asombroso poder, pero se siente tan frío, como el mal mismo. ¿Qué es este chico? Pensó el ninja que empuñaba el hielo cuando notó que las manos del chico del que provenía el chakra se volvieron como garras, sus marcas de bigote se espesaron y su cabello se volvió salvaje como un animal y de repente el chico cargó. Con Kakashi y Zabuza, ese chakra no puede ser, se rompió el sello, no, pero tal vez se ha debilitado, tengo que terminar con esto ahora oye Zabuza, por mucho que me gustaría quedarme y jugar contigo todo el día, creo que es hora de terminar esto dijo el Kakashi mientras sacaba un pergamino y untaba un poco de sangre en él. Ese poder, ¿cuál es ese poder? Esto podría ser un problema HM realmente Kakashi. ¿Y cómo planeas hacer eso? Estás herido y sangrando mientras yo estoy bien. No puedes verme ni oírme, ¿cómo planeas hacer eso? Dijo Zabuza con una sonrisa satisfecha, seguro de que no podía te ser encontrado y mucho menos derrotado tan fácilmente. Como este jutsu de invocación. Manada de cazadores de perros cuando terminó, los perros de todos los tamaños aparecieron alrededor de Zabuza mordiéndolo y sosteniéndolo en su lugar mientras Kakashi entraba a la vista verás, te permití cortarme durante la pelea para que pudiera usar el olor de mi sangre para rastrearte. Y si pudiera hacerlo, también sería más fácil para mis perros ninja. Ahora voy a acabar contigo pero no con un movimiento copiado, ¿o no? Voy a acabar contigo con un jutsu de mi propia creación. Ahora prepárate cuando Kakashi terminó, comenzó a hacer señas con las manos. Mientras tanto en la cúpula de hielo un enfurecido Naruto cargó a cuatro patas como un animal rabioso, el cazador se sorprendió cuando las agujas en bon simplemente rebotaron en su cuerpo y apenas pudo saltar a otra capa de hielo cuando Naruto rompió la anterior con un solo golpe. Imposible, nadie había podido romper mi hielo antes. Tengo que detenerlo, pero el usuario de hielo se vio obligado a saltar a otro espejo nuevamente, pero esta vez no tuvo tanta suerte ya que Naruto lo agarró del brazo con una velocidad asombrosa que no pudo igualar ni siquiera con su técnica de hielo y lo golpeó directamente. La capa de hielo más cercana rompiendo su máscara. Lo siento maestro, no soy rival para este chico. Supongo que no soy más que una herramienta rota pensó al ver la carga rubia y cerró los ojos esperando el golpe final. Pero no sucedió. Naruto abrió los ojos para ver que las rendijas rojas se desvanecían lentamente en el dolor azul celeste y la confusión grabada en el rostro de la joven rubia. Naruto había detenido su puño justo antes del rostro de Aku sorprendido al ver que el chico que había conocido y se había hecho amigo en el bosque durante la semana era su enemigo y lo que es más desafiante no era una mala persona. ¿Por qué? Preguntó Naruto luchando por contener las lágrimas de dolor y traición que sintió al ver al chico de nuevo porque, ¿cómo puedes trabajar para alguien como Zabuza que mataría y condenaría a todo un país solo por dinero, por qué? Terminó con un grito mientras colapsaba sobre sus manos y rodillas. Zabuza me dio un propósito. Yo era huérfano cuando me encontró, me entrenó para ser su herramienta y ahora le he fallado. Estoy roto y no le seré más útil a mi maestro. Por favor mátame, dijo Aku sin ningún signo de emoción. Su rostro. De repente, hubo un pico de chacra desde atrás y se pudo escuchar el sonido de los pájaros chirriando, luego la niebla se aclaró para revelar que Zabuza estaba siendo sostenido por perros ninja y Kakashi estaba parado allí con un relámpago bailando alrededor de su mano mientras se preparaba para terminar la pelea. Demonio de la vida de las nieblas. Siento que haya una última forma de servir a Zabuza-sama y Aku se fue antes de que Naruto pudiera responder. Con Kakashi el ninja copia se lanzó hacia adelante y sintió que su mano entraba en carne y un corazón explotaba, sin embargo, no era el corazón de su víctima intencionada, su brazo estaba en el del usuario de hielo que se había interpuesto en el camino de Kakashi. Bueno, parece que mi herramienta cumplió su propósito, dijo Zabuza cuando finalmente pudo liberarse de los perros que lo sujetaban. ¿Qué es eso que todo fue para ti una herramienta para tirar cuando ya no te sirviera? Te quería como a un padre, pude ver en sus ojos. No le gustaba matar pero lo hacía por ti, y eso es todo. Tengo que decir sobre él gritó Naruto llegando a la vista justo cuando Aku había caído. Zabuza tenía lágrimas en los ojos maldita sea niño, mira lo que me has hecho Aku era como mi hijo pero lo escondí detrás de mi fría máscara de asesino respondió Zabuza, justo en ese momento se escuchó el sonido de aplausos desde el otro extremo del puente. Y allí estaba Gato con lo que parecían alrededor de un centenar de matones a sueldo. Bueno, parece que me salvaste un trabajo ninja hoja. ¿De verdad pensaste que te iba a pagar Zabuza? Los ninjas son demasiado caros y ni siquiera podrías matar a un constructor de puentes, o bueno Gato se rió de la situación. El ninja de Kiri perdido estaba en... Bueno, Kakashi parece que ya no somos enemigos, ¿puedo pedir prestado un kunai para poder al menos matar a Gato? Es lo mínimo que puedo hacer por Aku dijo Zabuza y Kakashi le entregó un Kwaniki colocó en su boca y se preparó para atacar. Espera, podemos ayudarte a no tener que atacarlos por tu cuenta dijo Naruto sacando un kunai envolviendo una etiqueta explosiva alrededor del mango. Zabuza simplemente negó con la cabeza como si dijera que quería hacerlo él mismo y cargó. Cortó a los bandidos como un cuchillo en la mantequilla, a pesar de que estaba sufriendo algunas heridas graves, se negó a bajar hasta que llegó a su objetivo. Gato había huido a la parte de atrás de un grupo de bandidos, pero pronto se encontró cara a cara con un Zabuza ensangrentado que decapitó al empresario a pesar de que suplicó que se le perdonara. Zabuza pudo regresar al cuerpo de Aku antes de colapsar me pregunto si podré verte en la otra vida y... No, no creo que obtenga ese honor, Aku, siempre fuiste muy amable para esta línea de trabajo. Te extrañaré, estos fueron los pensamientos finales de Zabuza cuando pasó a la inconsciencia y luego de este mundo. Ese tipo tomó nuestro boleto de comida. Yo digo que tomemos lo que necesitamos de la ciudad dijo un bandido, pero cuando estaban a punto de moverse, una flecha aterrizó frente a ellos disparada por Inari, quien había reunido a toda la ciudad para que saliera y se pusiera de pie. Contra Gato y sus hombres. Si quieres atacar este pueblo vas a tener que atravesarnos. No voy a correr y esconderme más. Voy a pelear como Naruto ni Isan declaró Inari. Los bandidos y matones que todavía querían intentar saquear la ciudad pronto se vieron obligados a retroceder cuando Naruto empaquetó 50 clones y arrojó uno de estos sellos de etiqueta explosivos en un y justo enfrente de los bandidos que volaron una pequeña sección del puente muy lejos del horror de cierto constructor de puentes. Una semana más tarde, el puente estaba terminado y era hora de que el ninja de Konoha regresara a casa después de una despedida llorosa y la promesa de ir a visitar a Naruto a Inari. Entonces, ¿cómo deberíamos llamar al puente? Estaba pensando que el puente superahueso Metazuna, dijo el constructor, que fue rápidamente derribado por los habitantes de los alrededores. Oye, ¿por qué no lo nombramos después de que Naruto ni Isan dijo Inari recibiendo aplausos de la multitud? Está bien, entonces está decidido, se llamará el gran puente de Naruto, dijo Tazuna con rugidos de aprobación de los aldeanos. Un día después, oficina de locaje, el equipo 7 y Naruto Uzumaki informaron desde que C se convirtió en una misión de rango a declaró Kakashi con orgullo. ¿Qué gritó Iruka? Bueno, ves que íbamos de camino a saludar cuando nos encontramos con algunos inconvenientes. Supongo que recogiste a los hermanos demonios Okage-sama, dijo Kakashi y el Okage asintió mientras Kakashi continuaba dando el infieme. Más tarde en Ichiraku-ramen sigue viniendo, viejo le dijo Naruto a Teuchi mientras a Iyame le entregaba otro tazón. Oye, Gaki, escuché que obtuviste más de lo que esperabas en tu misión dijo una voz detrás del rubio. Naruto se dio la vuelta para encontrar a Jiraiya entrando a la tienda y sentándose a su lado. Erosenin en tu espalda, sí, puedes decir eso de nuevo y Naruto continuó contando la historia de su primera misión de rango a Umero-senin, usé el chakra del zorro pero no era mi intención y fue diferente a cuando convoqué al jefe sapo, sentí que casi no tenía el control, quiero decir, lo estaba, pero era como si no fuera yo mismo. Dijo Naruto. Veo bien, creo que cuando estás en un estado emocional de emociones dolorosas como la ira o la tristeza, inconscientemente extraes el chakra del zorro, que se alimenta de las emociones negativas. La razón por la que fue más difícil de controlar que cuando convocaste a Gamabunta es debido a la situación y cantidad de chakra que usaste explicó Jiraiya. Está bien, entonces tengo que averiguar cuánto de su chakra puedo controlar y aprender a mantener mis emociones bajo control para poder usar al zorro de manera efectiva con Geturo Naruto. Sí, eso es todo. Vamos, terminemos aquí y volvamos al entrenamiento, si me impresionas, te inscribiré en los exámenes de Chunin el mes que viene, esto obtuvo una respuesta emocionada del rubio cabeza de nudillos que ya estaba gritando sobre cómo haría Chunin fácilmente. Jiraiya se limitó a sonreír mientras seguía al excitable rubio al campo de entrenamiento habitual sobre la cascada. Capítulo 7. Genjutsu y la primera tarea. Habían pasado dos semanas desde que Naruto había regresado de la misión para saludar, y Naruto estaba buscando a su sensei siempre pervertido en las diversas fuentes de aguas termales de la aldea. Y cada vez más frustrado, no estaba en ninguno de sus lugares favoritos. Maldito Erosenin, ¿dónde diablos está? Necesito que me entrene o al menos consiga una misión, no he hecho una desde la semana pasada cuando tuve que ir a pescar con el equipo 8. E incluso entonces tuve que hacerlo. Quédate en tierra después de la primera hora porque Inata seguía desmayándose cuando traté de quitarme la camisa para ir a nadar y atrapar los Naruto salió de sus cavilaciones cuando escuchó una risa pervertida. De pie detrás de él estaba Jiraiya escribiendo en su libreta. Obviamente, algo que Naruto había dicho le había dado inspiración. La idea de estar en uno de los libros pervertidos de su sensei no le atraía al rubio y rápidamente robó el blog de notas y arrancó la página antes de que Jiraiya pudiera responder. Estúpido sensei pervertido, no me estás usando en tus libros. Ahora, ¿por qué no apareciste hoy para entrenar? Todavía tengo problemas para cortar la hoja, no sé qué estoy haciendo mal dijo Naruto. Maldita sea, Gaki, no necesitas arrancar la página. Y llegué tarde porque te estaba inscribiendo para los exámenes de Chunin, normalmente necesitarías un equipo de tres para competir, pero debido a quién soy, el ocaje te permitió en solitario proclamó el encantador de sapos de pelo blanco. Sí, lo que sea, probablemente le prometiste a Gigi una copia firmada de tu próximo libro antes de que salga o algo así. Ahora ayúdame con mi manipulación del viento se quejó el rubio. Bien, Gakiok, bueno, soy una afinidad entre Katon y Dobton, Futon es raro incluso en Zuna en este momento. Solo puedo pensar en dos personas que usan el viento. Y créeme, no quieres tener nada que ver con Danzo. Deberías preguntarle a Asuma, aunque esperaría hasta después de los exámenes de Chunin, él estará ocupado preparando a su equipo, así que sigue intentándolo por ahora. ¿Cómo va el Rasengan? Dijo Hiraiya con curiosidad por saber cómo estaba progresando el resto del entrenamiento de su joven aprendiz. Ok, supongo, no puedo concentrarme en la rotación, el poder y la estabilidad, es como si empezara a conseguirlo y luego se me escapa. Puedo sostenerlo durante unos 15 segundos dijo Naruto abatido porque la etapa final estaba resultando mucho más difícil que la otros. Bueno, podrías usar clones de sombras para completar el entrenamiento, dijo el sabio sapo. No, quiero hacer esto yo mismo y ganarme el tiempo para aprenderlo, espera, eso es, eres un genio erosenin, aclamó el rubio. Un gracias, supongo respondió el sabio, inseguro de lo que dijo. Si todavía se negaba a usar clones de sombras en el entrenamiento, ¿qué más podría haber dicho que le daría al niño un gran avance? Naruto creó un solo clon de sombra junto a él y comenzó a girar el chakra mientras que el original se centró en el poder y la estabilidad, pronto hubo un rasengan perfectamente formado en la mano del rubio. Si, lo hice, veo erosenin en lugar de usar los clones para entrenar. Puedo dividir los roles hasta que pueda hacerlo perfectamente pero es lo suficientemente bueno dijo el ninja emocionado dejando que el rasengan desapareciera con orgullo. Bien hecho Gaki. Vamos a comer ramen para celebrar dijo el hombre de pelo blanco. Si, ramen, ramen, ramen gritó alegremente el rubio mientras caminaba con su sensei hacia su tienda favorita de ramen. Ichiraku ramen. Ok, Gaki, excelente trabajo en el rasengan, lo tienes, por lo que es utilizable, aunque no de la manera convencional, pero bien hecho ahora, por el resto de la semana, nos centraremos en el genjutsu, dijo Hiraiya. ¿Por qué erosenin? Pensé que me habías dicho que nunca tendría ninguna habilidad real porque mis niveles de chakra eran tan altos. Preguntó Naruto curioso por saber por qué se concentraría la última semana antes de los exámenes de Chunin en algo que nunca podría hacerlo bien. Es cierto que tienes tanto talento para el genjutsu como mi ex compañero de equipo en el juego. Pero al mismo tiempo necesitas ser capaz de reconocer uno de alto nivel y disiparlo. De lo contrario, en el momento en que te encuentres con un usuario de genjutsu en el examen serás tan inútil como un estudiante de la academia frente a la perspectiva de enfrentarte a Tora entusiasmado con la hierba gatera, dijo el hombre de cabello blanco. Naruto palideció con solo pensar en Tora con hierba gatera, y estaba bastante seguro de poder defenderse de la mayoría de los Chunin. Está bien, lo entiendo, entonces, ¿cómo hacemos esto? Gurenai sensei me mostró algunos básicos preguntó el rubio todavía con miedo de Tora, la terrible exagerada en el crack de gato. Bueno, como sabes, hay dos cienas. La primera y más fácil es causarte dolor a ti mismo, lo cual está bien si eres tan sádico como Anko. Pero en el caso muy probable de que no estés excitado sexualmente por la sangre, lo que tienes que hacer es es interrumpir el flujo de su chakra al realizar la señal de la mano requerida y decir Kai, esto detiene el flujo de su chakra y luego lo hace explotar a su alrededor, disipando el genjutsu, dijo el sabio sapo. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Me refiero a que los exámenes son en poco más de una semana preguntó Naruto. Bueno, empieza mañana. No soy bueno con el genjutsu, así que tendré que buscar ayuda respondió Hiraiya. Comieron felices, bien felices hasta que Hiraiya recibió la cuenta y luego fueron por caminos separados que Naruto estaba feliz de estar aprendiendo una nueva habilidad mientras el viejo pervertido estaba distraído por dos mujeres que se dirigían hacia su área de investigación favorita. Campo de entrenamiento 2 del día siguiente. Hey, Erosenin, ¿cómo vamos a aprender esto? Quiero decir que dijiste que no eras bueno en genjutsu tampoco, pero no veo a nadie más aquí preguntó Naruto con curiosidad por ver cómo estaría entrenando en su peor conjunto de habilidades. Hiraiya no perdió el tiempo y convocó a lo que parecían dos sapos ancianos. Uno con barba y cabello gris, mientras que el otro tenía el cabello negro y rizado y sostenía un rodillo y no se veía feliz. Hiraiya-chan ¿para qué nos llamaste? Estaba en medio de hacer sopa de cien pies dijo el sapo con el rodillo con voz femenina indicando que el sapo era hembra. Ahora mamá, estoy seguro de que Hiraiya-chan no nos habría convocado por nada, ahora que necesitas chico preguntó el sapo con el pelo dis. Uh, sí, Fukusaku-sama, Shima-sama, este es Naruto Uzumaki y mi nuevo aprendiz y el invocador de sapos, Naruto, estos son los dos ancianos de los sapos, presentó Hiraiya a los dos. Encantado de conocerlos, sapos mayores saludó Naruto respetuosamente. Bueno, de todos modos, Fukusaku-sama, Shima-sama. Me preguntaba si me ayudarías a enseñarle al chico a detectar y disipar el genjutsu, porque si puede interrumpir tu jutsu estará a salvo de casi todos los genjutsu, dijo Hiraiya esperando que el halago de sus habilidades lo salvarían del rodillo de Shima. Muy bien podemos ayudar al chico, pero la próxima vez que nos llame será mejor que sea por algo serio o si no dijo el viejo sapo Shima, palmeando lentamente el objeto de madera en su mano recibiendo pequeños gemidos del hombre alto. Naruto creó 100 clones para interrumpir el genjutsu que los sapos ancianos estaban a punto de lanzar y al final del día solo había hecho un pequeño progreso, había demostrado que tomaría un poco más de tiempo de lo que Hiraiya pensaba anteriormente. Pasó la semana y Naruto finalmente pudo disipar la mayoría de las ilusiones que se le depositaron y pudo detectarlas todas. Naruto había descubierto que el genjutsu que no podía eliminar podía solucionarse canalizando pequeñas cantidades de chakra de Kyuubi, pero aún le resultaba difícil saber cuánto podía controlar, ya que no quería perder el control. Pero había descubierto que podía usarlo sin efectos secundarios hasta que la capa yokai se formó a su alrededor y las emociones negativas alimentaron el poder del zorro. Era el día antes de la primera tarea de los exámenes de Chunin y Naruto se estaba divirtiendo en el sitio de lo que parecía ser una roca perfectamente cuadrada con agujeros para los ojos cortados siguiendo al joven Hinchuriki alrededor. Oko no Amaru, puedes salir ahora. Me refiero en serio a una piedra cuadrada que puedes hacer mejor que eso dijo el rubio divertido. De repente, la roca explotó en una bocanada revelando a tres niños unos tres años más jóvenes que Naruto que tosían por lo que parecía ser demasiado humo en polvo. Ah, justo lo que hubiera esperado de mi jefe rival dijo el chico con una bufanda larga y cabello castaño puntiagudo. Hola soy Moegi y soy la chica más linda de la academia dijo la chica de dos cuentos de cerdo. Y yo soy Udon y me gustan las matemáticas dijo el chico de los anteojos y la nariz mocosa. Jefe, ven a jugar al ninja con nosotros, no has jugado con nosotros en años dijo el joven Sarutobi ansioso por jugar con su amigo y rival. Jugando ninja Naruto eres un ninja que clase de vaca juega ninja cuando son uno dijo una nueva voz. Oh, hola Sakura. ¿Qué tiene de malo jugar a los ninjas, niños, y es una buena manera de aprender a ser un verdadero ninja? Hey jefe es esa tu novia preguntó Udon curioso por la relación que tenía con la kunoichi de pelo rosa. No, me gustaba cuando estábamos en la academia, pero crecí dijo Naruto. Eso es bueno, ese cabello es como un letrero de neón. Y esa frente parece que necesita dos etai y id para protegerla adecuadamente dijo Konohamaru en broma. Oye Konohamaru, será mejor que corramos dijo Naruto y se preparó para perseguir al joven y la banshee chillona que lo perseguía en caso de que necesitara atención médica para curar sus oídos cuando lo atrapara. Desafortunadamente para el joven mono, se encontró con un niño que vestía un traje negro de cuerpo entero y capucha. Oye, mira por dónde vas, Pang dijo el mayor agarrando al menor por la camisa y levantándolo a la altura de la cabeza. Kankuro solo déjalo oír dijo una chica alta con cuatro coletas y rubia. No, voy a darle una lección a este punk. Te aconsejo que lo bajes dijo Naruto al ver que el nieto de Lokage estaba en problemas. Oh sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? Dijo el chico volviendo la cabeza para mirar al chico rubio. Oh, Dios mío, debes ser la chica con peor aspecto que he visto en mi vida dijo Naruto con horror. Oye, ¿de qué carajo estás hablando? Soy un chico dijo Kankuro con la ira grabada en su rostro. Entonces, ¿por qué diablos estás usando todo ese maquillaje? Se ahogó Naruto provocando una risa en la chica. No se compone de su pintura de guerra. Kami, ¿cómo es que nadie puede ver su pintura de guerra? Eso es niño, pediste esto dijo Kankuro, pero antes de que pudiera responder, Naruto corrió hacia adelante y lo agarró del brazo, lo que lo obligó a hacer una mueca de dolor al soltar el honorable nieto. Konohamaru, creo que es mejor que te vayas a casa. No necesitas ver a un travesti hacer el ridículo tan cerca de los exámenes de Chunin dijo Naruto sin apartar los ojos del chico mayor o de la chica mientras preparaba su abanico de batalla. Pero antes de que pudiera actuar, una ola de intenciones asesinas los congeló a ella y a Kankuro detrás de ellos un chico de la misma edad que Naruto con el pelo rojo y círculos negros alrededor de sus ojos mirando intensamente a Naruto. Ga, garra Kankuro tartanudeo por miedo a su hermano menor. Kankuro, eres una vergüenza para Asuna, lamento las acciones de mis hermanos. Soy Subakuno Garra. ¿Puedo preguntarle su nombre? Preguntó el chico llamado Garra. Naruto, Naruto Uzumaki respondió el rubio de manera uniforme, observando cuidadosamente al pelirrojo mientras soltaba el brazo de Kankuro de su agarre. Es un placer que estés compitiendo en los exámenes de Chunin preguntó la pelirroja. Eso es lo que soy. Supongo que por el hecho de que estás aquí con tu equipo también lo estás completando respondió Naruto. Estoy deseando poner a prueba mi existencia contra ti fue la única respuesta de Garra antes de volverse hacia su equipo Temari, Kankuro de donde salga viene y se dio la vuelta y se fue seguido por su equipo quedándose a una buena distancia. Al día siguiente en la academia Naruto llegó y se dirigió al tercer piso. Pero cuando llegó al segundo piso, vio a un grupo de genin frente a una puerta con un genjutsu y estaba a punto de caminar cuando notó a Sasuke y gritó a los dos guardias de la puerta, Izumo y Kotetsu debajo de él, que soltaran el genjutsu. Naruto no podía creer la estupidez del último Uchiha al revelar lo que era una prueba previa obvia para eliminar a los candidatos más débiles. Sacudiendo la cabeza, siguió ignorando la pelea resultante en la que Rogue le había interceptado un puñetazo lanzado a Sasuke que lo atrapó fácilmente. El equipo 7 alcanzó a Naruto cuando estaba a punto de subir al nivel 3. Hn parece que hay que dejar que todos compitan en esto si estás aquí dobe. Este es un examen para los débiles de la élite como si debieras quedarte en casa se burló Sasuke al ver al rubio. Oye y aquí estaba yo pensando lo mismo de ti teme, wow pequeño mundo dijo Naruto un poco molesto porque el Uchiha aún lo consideraba débil. Sakura estaba a punto de responder en defensa de su amado Sasuke Kun, pero fue interrumpida por la llegada de Rogue le. Sasuke Uchiha, eres el novato del año de este año y considerado un genio. Me gustaría desafiarte dijo le. Sasuke sonrió con arrogancia antes de responderlo sabes, pero todavía me desafías. Si, lo hago, necesito ponerme a prueba contra un genio para demostrar que puedes vencer a un genio con trabajo duro, dijo en voz alta el ninja vestido de verde. Claro, ¿por qué no? No es como si me pudieras vencer a un Uchiha dijo Sasuke confiando en que este monstruo no podría vencerlo. No lo haría, las cejas pobladas son increíblemente duras. No creo que puedas ganar. Demonios, ni siquiera estoy seguro de que alguien de nuestra clase de graduados pueda vencerlo, dijo Naruto en advertencia. La advertencia de Naruto fue ignorada aunque Sasuke cargó contra Lee, que el ninja vestido de verde esquivó fácilmente y comenzó lo que solo podría describirse como un infierno de culo chillando al pobre Uchiha para horror de la ramera de cabello rosa. Desafortunadamente, el horror aún no había terminado, justo cuando Lee estaba a punto de completar su movimiento final, fue detenido por la llegada del Sensei del equipo 9. Lee, ¿qué estabas haciendo? Te dije que no usaras ese movimiento dijo la versión más alta de Lee. Lo siento, Gai-sensei, solo quería demostrar que el trabajo duro puede vencer a un genio, dijo un deprimido Lee. Sokabento Gai-sensei, Sokabento Gai-sensei. Oh, mierda, mira rápido para otro lado antes de que sea demasiado tarde pero fue la advertencia de Naruto que no llegó a tiempo para salvar al equipo 7 de un genjutsu de que ni siquiera el Sharingan podía romper el legendario jutsu demoníaco del atardecer en la playa. El equipo 7 simplemente se sentó allí, incapaz de apartar los ojos del horror que tenían ante ellos cuando terminó, el grupo finalmente subió las escaleras a la sala de examen. Cuando llegó Naruto, se dio cuenta del resto de los equipos novatos allí, así que decidió saludarlos. Hola chicos, es bueno ver que todos lo lograron gritó Naruto tratando de ignorar los argumentos de Ino y Sakura sobre lo que solo podría considerarse la mayor incubadora en el país del fuego, si no en el mundo. Hey Naruto, también estás aquí, como es que pensé que no tenías un escuadrón, por eso pasaste todo ese tiempo con los otros equipos en misiones? Preguntó Choji. Si, mi sensei Erosen convenció al ocaje jiji de que me dejara competir solo dijo Naruto asombrando al genin en el rango de audición debido a su falta de respeto por el ocaje. Problemático fue todo lo que dijo Shikamaru. Bueno, si tenemos que pelear con alguien, sea donde voy, el dobe ni siquiera tiene un equipo que lo respalde, dijo Kiba. Probablemente deberías calmarte, no quieres pintarte un objetivo en la espalda, dijo un chico alto con cabello plateado y lentes circulares que parecía dos o tres años mayor que el genin novato. ¿Quién eres? Dijo Naruto cauteloso ante el recién llegado. Oh, lo siento, mi nombre es Kabuto y viendo que eres un genin novato, asumí que podrías usar algo de información sobre los exámenes que yo mismo he tomado siete veces, terminó Kabuto. Vaya, siete veces realmente debes apestar, dijo Kiba. Bueno, eso o los exámenes podrían ser mucho más difíciles de lo que parecen, dijo el genin que llevaba gafas. Lo que sea que Akamaru y yo vayamos a la final no es ese chico adecuado, dijo el Inuzuka recibiendo un ladrido de acuerdo del cachorro en su chaqueta. De todos modos tengo estas tarjetas de información, tienen información sobre todos los equipos e incluso los miembros individuales, dijo Kabuto. Ok, entonces Rocklee dijo Sasuke Sabaku no Garra dijo Naruto Uzumaki Naruto aunque es difícil preguntar terminó Shikamaru. Oh, sabes que hay nombres, eso no es difícil, entonces veamos. Rocklee, aquí vamos. Dice que no tiene habilidad en Nino Genjutsu porque tiene una enfermedad que ha llevado a bobinas de chakras subdesarrolladas. Pero su Taijutsu está fuera de serie, los miembros del equipo son Yuganeji y Tenten y su Sensei es Miteoga y ha cumplido 42 misiones de rango D y 35 misiones de rango C, dijo Kabuto antes de barajar sus cartas. Ok, el siguiente es Subaku no Garra, bueno, esto es un shock, tengo muy poco de él, todo lo que puedo decirles es que ha cumplido una misión de rango 12D, rango 52C y rango 1B, y nunca ha resultado herido, informó el ninja de cabello plateado a los novatos de Konoha. Esto sorprendió a varios de los novatos al pensar en ir a todas esas misiones y nunca sufrir una sola lesión. Ok, ahora para Uzumaki Naruto. Estaba en el último lugar de su clase en la academia, wow, su chakra y resistencia están fuera de la lista con las únicas personas en la aldea que rivalizan con sus niveles de chakra son el Hiraiya del Sanin y el propio Okage. Genjutsu no existe, pero Taijin y Jutsu están muy por encima del promedio, no se le asignó un escuadrón de Genin y, en cambio, fue contratado como el aprendiz de Hiraiya, el sabio sapo y el miembro del Sanin tiene afinidad con el viento, pero no tiene información sobre que Jutsu sabe que ha completado la misión de rango 10D12C1B y wow, esto es impresionante sugeriría evitar a Uzumaki Naruto en esta competencia dijo el Genin de cabello plateado notando la mirada orgullosa en el rostro del chico rubio y la mirada atónita en la cara de los que le rodean. Si, lo que sea, probablemente solo tenía un buen equipo con él, no hay forma de que Dobe pueda vencer a ninguno de nosotros, dijo Kiba. No sería prudente subestimar a cualquiera de tus oponentes, incluso a los de la nueva aldea, el sonido podría resultar en oponentes difíciles, justo cuando Kabuto terminó con un miembro de un equipo de sonido con grandes guanteletes en cada brazo que lo había escuchado saltar hacia adelante y atacar al ninja de cabello plateado, pero pudo esquivarlo segundos después, aunque sus lentes se rompieron por una fuerza desconocida. HM, él saca el aire de los guanteletes en sus brazos si fueras a romper los guanteletes, sus ataques se volverían inútiles pensó Naruto al observar el ataque y su efectividad. Muy bien, los gusanos se sientan, es hora del primer examen, dijo una voz cuando un hombre grande con cicatrices en todo el rostro entró y se paró detrás del escritorio mi nombre es Ibiki Morino, y seré el supervisor de la primera prueba. Tendrá una hora para responder las 10 preguntas. No se le dará la pregunta final hasta los últimos 10 minutos si lo atrapan engañándolo y su equipo será descalificado. Dicho esto, puede usar cualquier jucho o habilidades que desee para obtener él. Las respuestas comienzan ahora. Terminó, se sentó y sonrió ante las miradas de horror en el rostro del genin cuando vieron las preguntas. Estas preguntas están lejos de difícil para un genin, demonios dudo más Honin podría responder a ellos. Eso solo podría significar que quieren que hagamos trampa, sí, definitivamente hay varias personas colocadas aquí a quienes se les dio las respuestas. Pero como los consigo, oh, lo sé pensó Naruto mientras silenciosamente convocó a un pequeño sapo y silenciosamente le dio órdenes antes de que se convirtiera en uno. 20 minutos más tarde el sapo volvió mano Naruto las respuestas y de nuevo desapareció Naruto llenó las respuestas a continuación, se sentó y esperó a que la prueba sea más, finalmente llegó el momento de la última pregunta que una vez más tuvo un nuevo conjunto de reglas así que se quiere probar si tenemos las agallas para ceñirnos a la misión, una prueba muy inteligente. Me alegro de que Erosenin me haya dado esos libros de psicología, de lo contrario, no me habría dado cuenta, pensó el rubio mientras sonreía. Así que rubio, te ves confiado, sabes que si te equivocas en la pregunta nunca podrás volver a tomar la prueba dijo Ibuki tratando de intimidar a Naruto. Está bien Ibuki-san, no necesito ser un Chunin para que mi sueño se haga realidad, sería bueno tener mejores misiones, pero creo que me arriesgaré. Gracias dijo Naruto con una pequeña sonrisa que indicaba que se había dado cuenta. La prueba. Maldita sea, el niño se dio cuenta, bueno, no creo que vaya a tener más ahora. Bueno, nadie más, está bien, ahora el resto de ustedes, pase. Dijo el hombre asustado. Y estaba a punto de continuar cuando una mancha negra se estrelló a través de la ventana que resultó ser una mujer con cabello morado oscuro en una cola de caballo y parecía una piña con una gabardina abierta y ver a través de la parte superior de Maya, lo que hizo que fuera obvio que si no usar sostén sobre sus amplios senos de copa C detrás de ella había un cartel que decía Anko mitarashi sexy y supervisor individual para el segundo examen. Capítulo 8. El bosque y la serpiente. En la sala de examen, Naruto estaba a la vez asombrado y divertido por la rival de las mujeres a las que tan cariñosamente llamaba la loca dama serpiente. Fue una mirada de sorpresa compartida por la mayoría de los genin, hubo algunas excepciones, el rostro de Gaara no tenía expresión mientras que Kiba, Kankuro y varios otros tenían sonrisas pervertidas enfocadas en la sexy y solterá a Anko mitarashi. Bueno, a la mierda los equipos de Ibiki 34, debes estar volviéndote blando, o bueno, una vez que termine con ellos, habrá menos de la mitad de estos números. Ok, pequeños gati, encuéntrame en el campo de entrenamiento 44 en una hora. Y si un miembro en tu equipo llega tarde todo tu equipo falla y con eso Anko se fue por la misma ventana rota por la que entró dejando al genin todavía aturdido para registrar lo que acaba de pasar. Bueno, maldición dijo un genin al azar finalmente sacando a todos de su estado de aturdimiento. Campo de entrenamiento 44 el bosque de la muerte. Muy bien, pedacitos de mierda. Bienvenidos a mi hogar lejos del hogar, el campo de entrenamiento 44 más conocido como el bosque de la muerte, pronunció Anko en voz alta para que todos pudieran escucharla. Sin embargo, Naruto simplemente miró hacia otro lado con una expresión aburrida que no estaba impresionado por sus intentos de intimidar a los competidores. Anko vio que el rubio no se vio afectado por su pequeño discurso y decidió hacer un ejemplo de él, sacó un kunai y se lo arrojó al rubio que fue sorprendido mientras le cortaba la mejilla y luego usó un shunshin para aparecer detrás de él con otro kunai en su cuello. Así que no estás intimidado por el bosque oye, está bien, pero no tendrás a ese pervertido contigo para asustar a los animales esta vez dijo Anko mientras presionaba su amplio pecho contra su espalda y la mía seductoramente la sangre de su mejilla. Naruto trató de mantener la calma pero le resultó difícil. Incluso si supiera que Anko solo estaba tratando de asustarlo a él y a los demás, ella seguía siendo una kunoichi aterradora. Luego también notó las miradas de celos que algunos de los hombres le estaban dando y no pudo evitar sonreír. Sí, pero Anko-chan, yo contengo una bestia mucho más aterradora que cualquier cosa que se encuentre en el bosque y ellos lo saben susurró Naruto al oído de la sádica kunoichi. Anko estaba a punto de responder cuando ambos sintieron una presencia justo detrás de ellos y rápidamente respondieron solo para encontrar a un ninjakuza tendiéndole la mano. Lo siento Proctor-san, simplemente estaba devolviendo tu kuna y dijo la ninjakuza antes de regresar a su escuadrón. Sabes, señora serpiente loca, creo que incluso podría ser más espeluznante que tú dijo Naruto reprimiendo un escalofrío. Oye, te haré saber que puedo ser mucho más aterrador, dijo Anko fingiendo dolor. Naruto llegó a la puerta 27 después de firmar sus formularios vacilantes al mirar las puertas vecinas que encontró a su izquierda eran un equipo de Ame que eran bastante altos y larguiruchos y a su izquierda encontró un equipo de Iwa que lo miraba con odio. Eira Naruto se sintió incómodo al recordar lo que Hiraiya había dicho sobre el ninja Iwa. Escena retrospectiva. Niño en los exámenes de Chunin y en el campo, un ninja podría tener que matar en cualquier momento para una misión o para salvar a un camarada. Es un hecho triste de nuestra vida, pero es cierto, y habrá ocasiones en las que te verás obligado a matar. Para defenderse esto también es importante. Así que lo que hice fue ir a la tienda de mascotas de la ciudad y encontré el conejito más lindo que pude encontrar. Te juro que esta cosa tiene como un jutsu permanente de ojos de cachorro. Lo que solo podría describirse como la definición de adorable. Oh dios mío, esa cosa es linda, quiero llevármela a casa y cobrarle a la gente por verla dijo Naruto. Ok, Naruto. Si, quiero que lo mates. ¿Qué? Pero es demasiado lindo, vamos a Rosenin la gente tiraría gatitos mullidos que viven en zapatos por esa cosa. ¿Y has visto gatitos viviendo en un zapato a Rosenin? Adorable, ¿cómo se supone que voy a matarlo? Naruto se quejó. Tienes que hacerlo porque si puedes matar a este conejito puedes matar cualquier cosa, ¿crees que quiero que se vaya, diablos? No, el lindo hijo de puta me hizo acostarme tres veces desde que lo traje, y eso fue solo ayer. Dijo Hiraiya en su tono serio para enfatizar lo que necesitaba que hiciera el rubio antes de volverse pervertido. Bien, dame el conejito y con eso Naruto levantó su espada y acabó con la vida del conejito. Ya está hecho, ¿por qué era tan importante que no pudiera conseguir una primera matanza como cualquier otro ninja normal? Preguntó el rubio. ¿Por qué habrá algún ninja que te apuntará en particular? Especialmente en este examen serás el único genin sin equipo y eso te convertirá en un objetivo y quiero que puedas matar sin la preocupación de que sea tu primero mata dijo Hiraiya seriamente. Ok, lo entiendo Erosenin, solo desearía no tener que matar a un animal tan lindo, no podrías haber usado a Torah, aunque ahora lo pienso, matar a ese gato demoníaco no habría sido difícil en absoluto dijo Naruto fantaseando con matar a la pesadilla de todos los genin. Hay una cosa más, Naruto, quiero que tengas mucho cuidado con los equipos de Iwa. No les gusta Konoha en absoluto y, para empeorar las cosas, te pareces mucho al cuarto Okage, quien fue la razón principal por la que Iwa perdí tantos hombres en la tercera gran guerra ninja. Quiero que me prometas que harás lo que sea necesario para defenderte y que no dudarás en matar si es necesario. El sabio sapo terminó dándole a Naruto una mirada seria para evitar que discutiera. O que Erosenin me aseguraré de defenderme a mí mismo y lo que sea necesario para defenderme a mí mismo o a los demás. Finalizó el rubio y la pareja volvió a entrenar. Fin de flashback. Ahora veo por qué Erosenin me advirtió contra los equipos de Iwa, realmente parece que realmente me odian pensó Naruto mientras sonaba el timbre y rápidamente hizo varios clones y los envió en diferentes direcciones a su alrededor mientras se adentraba en el bosque. Naruto se dirigió a través de las copas de los árboles a una velocidad promedio hasta que un clon se dispersó y sus recuerdos regresaron del ataque del equipo Iwa. Naruto decidió seguir moviéndose y esperar hasta que lo alcanzaran. Pasaron varios minutos mientras Naruto corría antes de sentir la firma del chakra y el movimiento detrás de él, dándose la vuelta y vio a los tres Iwa-Genin mirándolo. El equipo estaba compuesto por un chico alto de la altura de Shino, una chica un poco más alta que Naruto con dos coletas en cualquiera de los dos. Lado de su cabeza y un chico bajo y fornido incluso más bajo que Naruto pero más ancho que Choji, los tres tenían el mismo cabello castaño oscuro y ojos color avellana. Bueno, esto es un poco antes de lo que predije, pero supuse que eventualmente se pondrían al día, quiero decir, no me estaban moviendo exactamente rápido entonces, ¿cómo quieren hacer esto? ¿Quieren darme su pergamino o quiero perder en una demostración muy vergonzosa de mi fuerza? dijo el rubio tratando de intimidar a los Iwa-Genin con la esperanza de no tener que luchar contra ellos. Lo que sea que estés solo y te parezca al destello amarillo, matarte será nuestra venganza por todas las personas que mató en la última guerra dijo el chico más alto. Bueno, realmente no quería tener que hacer esto, pero está bien dijo Naruto mientras adoptaba la postura de Taijutsu estilo sapo. Armadura de roca adoptón dijo el chico más alto que se cubrió de roca gruesa hasta la cabeza mientras que el más bajo todavía estaba haciendo señales con las manos lanzas de la tierra dotón, gritó. Pilares de roca salieron disparados del suelo y volaron hacia el rubio, quien rápidamente hizo un clon de sombra para arrojarlo fuera del camino antes de ser empalado como el clon. Bueno, tienes un buen jutsu de dotón, pero vas a necesitar más que eso se burló Naruto todavía esperando no tener que quitarle la vida al equipo. Cállate, rubio punk, te iban a matar, y no hay nadie aquí para salvarte, estás solo dijo el chico más bajo. Bien, pero pediste esto dijo Naruto creando seis clones de sombras antes de cargar contra el equipo de Iwa. Los clones y Naruto emparejaron dos para cada uno con Naruto y un clon tomando al más alto de los chicos del equipo. La armadura de roca había hecho que el Iwa genin fuera lento, pero su defensa demostró ser impenetrable incluso con toda su fuerza, Naruto no logró hacer más de un par de grietas en la armadura, incluso a pesar de que todos los golpes aterrizaron en puntos vitales, el alto genin no parecía en fase. Maldita sea, no puedo dañarlo en absoluto, ¿qué se supone que debo hacer? Tengo que pensar en algo rápido porque no quiero que me golpeen con uno de esos golpes, necesito crear suficiente fuerza para romper esa armadura, sí, Yolo consiguió saltando hacia atrás mientras su clon seguía causando una distracción. Naruto hizo otro clon de sombra y a través de un kunai mientras el clon terminaba los signos de la mano para el Jutsu Palma de Vendaval Fuguton. Una bolsa de aire comprimido salió disparada de la mano del clon y atrapó al kunai más que cuadruplicando la velocidad y el poder detrás del kunai. El geninito más alto no vio el kunai hasta que fue demasiado tarde y pasó a través de su armadura de roca sobre su corazón como si ni siquiera estuviera allí. Hermano. Gritó el más pequeño de los chicos mientras la chica miraba conmocionada por haber enviado a los clones peleando contra ella y su miembro más bajo del equipo. Bueno, uno menos dos para ir dijo Naruto con voz sin emociones mientras se giraba para enfrentar al ninja de roca restante que sostenía su mano Naruto y el clon a su lado comenzaron a formar un Rasengan mientras los otros dos ninja no se daban cuenta de la amenaza que venía de atrás. Ellos. El más bajo de los dos comenzó a darse cuenta de que es posible que simplemente estuvieran por encima de la cabeza. Y al ver un jutsu temido en todo el país, comenzó a sudar cuando Naruto comenzó a moverse lentamente hacia ellos ganando velocidad a medida que avanzaba con cada árbol del que saltaba. Corre, lo mantendré alejado le gritó el chico a su compañera de equipo mientras empujaba para interceptar al rubio. Pero estaba congelada en su lugar por el miedo a la rubia que había matado a su compañera de equipo tan fácilmente, y solo podía ver como Naruto conducía un Rasengan a través del pecho de su otro compañero masculino que estaba a punto de gritar cuando sintió que el dolor la recorría. Mirando detrás de ella vio que un clon de Naruto acababa de forzar un kunai en su espalda sobre su corazón. Parece que tiene tanto dolor que no era el enemigo que lo obligamos a matar, los pensamientos finales de la niña mientras se desvanecía en la muerte mientras miraba a los ojos a su asesino. Por favor, déjalos tener un pergamino de tierra, no quiero tener que pelear con otro equipo le suplicó Naruto a nadie mientras buscaba los cuerpos para encontrar su objetivo antes de sellar el pergamino en otro con un sello de sangre donde guardaba su pergamino celestial Okami gracias. Puedo dirigirme hacia la torre sin tener que ser forzado a pelear con otro equipo pensó el rubio mientras se dirigía hacia la torre. Diez minutos más tarde la torre acababa de aparecer a la vista para alivio del rubio, de repente un enorme pico de chakra llamó la atención de Naruto ese no es el chakra de un genin, ese nivel rivaliza con el mío y tengo kioubi. Y definitivamente no fue demoníaco, que podría ser, que pasa si es con uno de los equipos de novatos, maldita sea, que hago, tengo que verificarlo, todavía tengo cuatro días para llegar aquí de todos modos y Naruto se alejó. Desde la rama se detuvo en la dirección de la perturbación. Naruto acababa de reducir la velocidad al sentido dos niveles de chakra muy por encima del nivel de genin y decidió suprimir el suyo y acercarse más, agradecido de que el entrenamiento en genjutsu le enseñó cómo suprimir sus niveles de chakra para ayudar en la liberación. Acercándose lo suficiente para escuchar lo que estaba pasando mientras permanecía oculto del sitio, Naruto descubrió que una de las voces era Anko y sonaba asustada y asustada y enojada. A Anko-chan pareces estar bien, la última vez que Teddy te acababa de marcar. Oh, cómo pasa el tiempo se burló la segunda voz. Orochimaru que haces aquí escupió Anko tratando de contener su miedo. Oh, sólo estaba admirando el talento de los genin de este año, y estaba tan impresionado que decidí darle un regalo a uno de ellos se desmayó Orochimaru. No lo hiciste balbuceó Anko. Oh, pero lo hice. Creo que Sasuke-kun será un buen aprendiz, incluso mejor que tú. Eso es si sobrevive, por supuesto, pero creo que lo hará, su voluntad de vivir es fuerte y también su odio Orochimaru se rió entre dientes. Expresión en la cara de sus antiguos alumnos ahora, Anko-chan, no te preocupes si tienes suerte, puedo volver por ti. Vete al infierno. Sombra las manos de serpiente gritó Anko mientras varias serpientes se lanzaban hacia adelante. Dios mío, Anko-chan, creo que estás olvidando quién te enseñó ese jutsu, se hace así dijo y las serpientes salieron disparadas de las manos de Orochimaru en dirección a Anko, que parecía congelada en su lugar. Naruto actuó por instinto realizando la palma del vendaval y sacando a las serpientes de su curso. Dios mío, ¿qué tenemos aquí si no es un genin de hoja? No debes meter la nariz en donde no pertenece, chico. Simplemente estoy conversando con mi ex alumno, dijo la serpiente filtrándose. Intención asesina. Naruto vio la expresión en el rostro de Anko que estaba congelada de miedo. Naruto sabía que tenía que hacer algo de lo contrario ella estaba muerta y no tenía otra opción que tenía que usar la capa de yokai. Canalizando al yokai del zorro, Orochimaru se sorprendió al ver que el chico podía sacar tanto este chico debe ser el mocoso Kyoumi. Esto complica las cosas, no puedo matarlo o Akatsuki estará detrás de mí, bueno, veamos qué puede hacer este chico. Aléjate de ella dijo Naruto su voz sonando demoníaca aléjate de ella ahora. Naruto despegó del árbol a velocidades increíbles y su puño atrapó a Orochimaru en la mandíbula enviándolo a volar. Naruto comenzó a caer del árbol, pero una mano de yokai rojo se extendió desde la capa y tiró de él hacia una superficie nivelada, pero donde la mano había agarrado el árbol estaba quemado y enegrecido. Está bien, señora serpiente loca, no está herida, ¿verdad? Preguntó Naruto mostrando preocupación a pesar de la presencia del chakra del demonio. Sí sí, estoy estoy efe bien, logró Tartamu de Aranko, todavía congelada, pero ahora no por miedo, sino asombrada por la habilidad del joven genin. Oh, este chico pensar que tiene tanto control sobre Kyubi a esta temprana edad. Oh, se volverá muy útil para lidiar con Akatsuki, pero qué pasa si se convierte en una amenaza para mí. No, me ocuparé de eso cuando no llegue ahora. Pero tengo que golpearlo con un sello de cinco elementos y salir de aquí antes de que el ocaje venga a investigar pensó Orochimaru mientras cargaba los sellos en sus dedos y saltaba hacia adelante. El rubio vio como Orochimaru cargaba esperando por él, el pensamiento consciente comenzaba a deslizarse y su sed de sangre hacia la serpiente comenzaba a tomar el control y no se dio cuenta de los sellos que Orochimaru había formado, afortunadamente Anko sí. Justo cuando estaba a punto de marcar al chico, Anko reaccionó lanzando un kunai que atravesaba la mano de la serpiente no puedo permitirme que te deba ahora Gaki dijo Anko aliviada de poder evitar que su antiguo sensei se saliera con la suya. Naruto se dio cuenta de que ya no podía controlar la capa de zorro y la soltó en un bufido gracias por esa dama serpiente ahora, ¿qué tal si conseguimos esta serpiente? Todavía tengo algunos trucos bajo la manga dijo el rubio con un pequeño ejército de clones de sombras. Los clones atacaron al ahora herido Orochimaru pero a pesar de su estado lesionado fue capaz de despacharlos fácilmente como si no fueran una molestia. Anko convocó a una pequeña serpiente y comenzó a envenenar su kunai y arrojarlos, lo que Orochimaru notó y lo hizo reír kukukukukumi querido Anko, ¿de verdad crees que los veneros funcionarán en mi contra? Soy Inmune a todos los veneros relacionados con serpientes que pensé que harías. He adivinado eso terminó con una sonrisa. Maldita sea, me estoy quedando sin ideas rápido y tú preguntó Naruto mientras le lanzaba a otro kunai al pedófilo del armario. Tengo algunos, pero no sé que también funcionarán. Después de todo, él era uno de los legendarios Sanin respondió Anko. Sí, pero todavía tenemos que intentarlo, estoy seguro de que Jiji habría sentido mechacra cuando estaba usando el zorro, y probablemente ya haya enviado a alguien a investigar, así que no necesitamos esperar mucho más respondió Naruto lanzando otro kunai solo para ser bloqueado por la serpiente Sanin agravada. Orochimaru estaba harto y comenzó a hacer una señal de Fouton Greagre Actrouk, gritó mientras tomaba una respiración profunda y arrojaba un torrente de aire quitando ramas y arrancando algunos de los árboles más pequeños mientras se dirigía al estrecho hacia los socios improbables. Incapaces de escapar del jutsu, ambos intentaron aferrarse al suelo con chakra, pero el viento tenía tanta fuerza detrás que ni Naruto ni Anko tenían ninguna posibilidad. Rápidamente se puso de pie, Naruto vio que Anko tenía un viaje mucho más difícil y sufría al menos de un brazo roto y estaba luchando por pararse. Naruto estaba a punto de dirigirse a ayudarla cuando Orochimaru apareció detrás de él y le dio una patada a los lados enviándolo a toda velocidad hacia un árbol, dejándolo sin aliento mientras caminaba casualmente hacia la dueña de la serpiente sin ninguna preocupación en el mundo. La serpiente se paró sobre la kunoichi de cabeza púrpura que todavía estaba tratando de pararse y convocó a varias serpientes para sujetarla mientras rocía un kunai para terminar su cucucucu, mírate ahora Anko-chan Sasuke-kun será un mejor aprendiz que tú alguna vez y salió de sus estabilaciones mientras se dirigía a un kunai que venía volando hacia él a velocidades inhumanas, volviéndose vio a Naruto y a un clon resoplando de cansancio. La legendaria serpiente San encogió casualmente el kunai en la mano que sostenía y se los arrojó al rubio para que rápidamente reaccionara, ambos kunai golpearon la pierna para incapacitar pero no matar, pero la serpiente se sorprendió cuando ambos se convirtieron en humo, lo que indicaba un clon de sombra, luego sintió un gran pulso de chakra justo encima de él. Al mirar hacia arriba, Orochimaru no tuvo tiempo de esquivar y fue golpeado en la cara con un rasengan enviando a la serpiente volando y tirada en un montón arrugado muerta. Naruto se relajó y fue a ayudar a Anko a levantarse, pero cuando llegó allí vio una expresión de horror en su rostro girando alrededor, vio un par de manos que sobresalían de la boca de Orochimaru y al igual que una serpiente mudando su piel, Orochimaru se quedó allí sin signos de batalla. Kukuku, bueno, ha sido divertido, me alegra decir que me divertiste en la batalla, espero ver cómo progresas Naruto-kun, pero lamentablemente no puedo quedarme, se está volviendo demasiado abarrotado y así, la serpiente se disolvió en el suelo sin dejar rastro. Naruto mantuvo la guardia en alto esperando otro ataque, pero cuando sintió a cuatro nuevas personas en los árboles arriba, se dio cuenta de por qué Orochimaru había huido. El ocaje-sandai me llegó al claro para ver a Naruto parado a la defensiva junto a una amante serpiente inconsciente, pero pronto se relajó cuando vio al ocaje. Naruto, ¿qué pasó aquí? Sentí una gran cantidad de chakra de Kyuubi dijo Hiruzen con urgencia. Bueno, Gigi hace unos 40 minutos, sentí un pico masivo de chakra en el bosque que no era de un genin y no era demoníaco, así que fui a comprobarlo en mi camino hacia allí. Encontré a Anko-san aquí en una conversación con Orochimaru del Saniniruzen palideció visiblemente ante esto y luego el rubio continuó. Me había dado cuenta de que Anko estaba congelada y necesitaba ayuda, pero obviamente no soy rival para el tema de la serpiente, sabía que necesitaba ayuda pero no sabía cómo enviar por eso con el mensaje que te llega a tiempo para que haga una diferencia. Así que canalicé la mayor cantidad de chakra del Kyuubi que pude hasta que se formó la capa de una cola y actué rápidamente alejando a Orochi teme de Anko. Forma durante más de dos minutos con mi fuerza actual suspiró Naruto. Después de eso, dejé caer la capa y con la ayuda de Anko pude detenerlo hasta que llegaste Gigi dijo Naruto balanceándose de cansancio. Veo, tienes ambos pergaminos para completar la prueba preguntó el Okage. Si, obtuve mi segundo frente a un ninja Iwa que parecía realmente odiarme por parecerme al cuarto Okage dijo Naruto con una expresión sombría en su rostro. Hiruzen hizo una mueca ante la idea de que Iwa se enterara de la herencia de Naruto mientras los presentes de Anbu se daban cuenta de lo mucho que el chico se parecía exactamente a Minato Namikaze. Naruto, ¿qué pasó con el equipo de Iwa? Preguntó el Okage. Naruto miró hacia abajo como si estuviera avergonzado los mate, no me dieron opción. Les di la oportunidad de irse y se negaron a tomarla y atacaron diciendo que matarme era venganza dijo Naruto con tristeza. El anciano Okage suspiró internamente aliviado de que los genen estuvieran muertos a pesar de que no le gustaba que el joven tuviera que matar, estaba contento de que el riesgo de que Iwa descubriera quién era Naruto en realidad era mucho más pequeño ahora. Bueno, será mejor que llegues a la torre rápidamente para que puedas descansar bien, llevaré a Anko-chan al hospital dijo el Okage mientras él y su anbu desaparecían en un Shunshin. Menos de 30 minutos después, Naruto llegó a la torre y decidió que tenía que abrirlos. Ahora, cuando el humo se disipó del pergaminó, descubrió que Iruka estaba allí de pie mirando al chico con orgullo. Bien hecho Naruto, en realidad eres el segundo equipo aquí después de un equipo de Suna, por cierto, te ves como el infierno. Naruto, ¿qué te pasó allí? Dijo Iruka con interés. Es una larga historia Iruka-sensei, entremos y te lo contaré todo dijo el rubio mientras se dirigían hacia la torre. Naruto estaba ansioso por tener un buen descanso antes del próximo examen. Capítulo 9 preliminares. En los días desde que Naruto llegó de la torre, las cosas habían sido bastante pacíficas para el rubio, le dio un informe completo al Okage con Anko el día que ella había dejado el hospital y después de eso, la única vez que se puso nervioso fue cuando sentí un gran aumento de chakra en el bosque el tercer día del examen. Otros equipos comenzaron a llegar después de eso y Naruto estaba feliz de ver al equipo 10 y al equipo Gai llegar en su mayor parte ilesos. Los días pasaron para que el rubio se relajara hasta que llegó el último día y se le pidió que fuera al nivel del suelo para la conclusión de la segunda ronda. Al entrar en la sala, Naruto pudo descubrir que todos los otros equipos lo habían logrado desde el año de novato con los equipos 8 y 7 que llegaron más temprano ese día, pero aún no mostraban mucho cansancio, entonces fue cuando se dio cuenta del otro. Personas en la habitación. En una plataforma que rodeaba el salón estaban los Honin Sensei de lo que supuso que eran los equipos que pasaban, mientras que en el frente del salón el Okage estaba sentado con Hiraiya de pie a su lado, Anko y otro Honin de aspecto enfermizo estaban parados frente al Genin esperando al Okage. Hablar bien hecho a todos por atravesar el bosque de la muerte, pero antes de continuar, me gustaría contarles sobre el tercer examen dijo el viejo Okage. En años pasados, los exámenes de Chunin eran un concurso y una lucha a muerte entre los mejores talentos emergentes de cada nación y a menudo se usaban para ayudar a resolver disputas con otras aldeas, esta costumbre no ha cambiado y el examen final es un torneo. Que es observado por clientes potenciales y dínamo de todos los países elementales, continuó Hiruzen. Un creo que puedo tomar el relevo desde aquí Okage-sama dijo el enfermizo Honin y dio un paso adelante. Mi nombre es Jeco Ayate y seré su supervisor de las preliminares. Ayate fue interrumpido por fuertes quejas del grupo de competidores. ¿Qué quieres decir con preliminares que acabamos de salir del bosque? Gritó Kiba. Tenemos muchos competidores en este momento y las rondas preliminares están diseñadas para eliminar a aquellos que no son dignos de estar aquí o que no son dignos de estar aquí o aprovechados por la fuerza de su equipo porque, si bien la fuerza en un equipo es importante, se necesitan habilidades individuales para convertirse en un Chunin y para liderar misiones el Honin enfermo terminó con una tos. ¿Hay alguien a quien le gustaría darse por vencido por alguna razón? Dijo el supervisor antes de volver a entrar en un ataque de tos. Kabuto y Sai sacaron en esta etapa lo que saída es que no puedes estar en esa mala forma, ¿verdad? Preguntó Sakura en voz alta. Estoy exhausto, Sakura, cinco días en el bosque fueron estresantes y estoy bajo de chakra. No sería prudente para mí competir en cualquier pelea, simplemente no llegamos a tiempo. Lo haré mejor en el próximo examen, dijo Sai dándole a la pelirrosa una mirada en blanco. Nadie más esperó Ayate está bien, ahora los combates mostrarán en la pantalla, todos los demás subirán al área de visualización, ahora el primer combate será, Uchiha Sasuke vs Akado Yoro y los combatientes restantes dejaron el piso al nivel de observación con solo Sasuke y un gen en hoja mayor quedándose con Ayate mientras Sanko se movía para pararse al lado del ocaje mientras Hiraiya se dirigía hacia arriba para hablar con su estudiante y el otro Honin. Así que, Gaki, escuché que te encontraste con mi serpiente de un compañero de equipo en el bosque le susurró el sabio Sako al rubio. Sí, es realmente espeluznante, quiero decir, en realidad pensé que lo había matado también, pero él se despojó de su cuerpo por otro como si no estuviera afectado, supongo que estaba totalmente fuera de clase dijo Naruto con la cabeza agachada. Sí, pero no te sientas mal, te mantuviste firme hasta que llegó la ayuda y estoy orgulloso de ti y también pudiste hacer algo que he querido hacer durante mucho tiempo empujar un Rasengan a través de la cara de bastardo el blanco el hombre de cabello terminó con una risita antes de volverse hacia el piso. Sasuke contra Yoro y el partido comenzó y Yoro y rápidamente arrojó varios shuriken a luchía que esperaba, quien pudo bloquearlos fácilmente con un kunai antes de apresurarse hacia adelante. Sasuke envió un puñetazo a la cara del ninja mayor, pero lo esquivó e intentó hacer un barrido de pierna para derribar a Sasuke. Al responder rápidamente, el luchía hizo tropezar a Yoro y lo envió rodando al suelo antes de ser colocado en un bloqueo de brazo. Realmente es eso todo lo que tienes dijo Yoro y mientras su mano libre agarraba a Sasuke y comenzaba a drenar su chakra y fuerza. Rompiendo fácilmente el agarre, el ninja hoja mayor envió un poderoso golpe golpeando al vengador de cabello negro contra una pared antes de que cayera al suelo luchando por pararse. Al ponerse de pie, Sasuke comenzó a formar sellos en las manos, pero cuando fue a soplar la bola de fuego, se derrumbó por el dolor en su cuello. ¿Soportes o la maldición de Orochimaru está ganando más influencia cuando usa chakra? Esto será interesante Kakashi, ¿me necesitas para sellar la marca después de esta pelea? Preguntó Jiraiya al ninja de cabello plateado sorprendiendo a la bruja de cabello rosa que ya conocían. La condición de su verdadero amor. No, puedo hacerlo, sé que no quieres perderte el partido de Naruto y estoy seguro de que puedo usar un sello supresor competente, además de que él es mi alumno y mi responsabilidad, terminó el honin de cabello plateado con una sonrisa en los ojos. De todos modos, parece que su estudiante está a punto de ganar de todos modos, el niño lloró y se quedó sin fuerzas rápidamente, concluyó Jiraiya. Suelo de la arena Leons barraje gritó Sasuke haciendo que el ninja anciano se estrellara contra el suelo antes de dejar caer la pierna para asegurarse de que estaba inconsciente. Después de que la criadora fue declarada ganadora, se volvió para caminar hacia el resto de los competidores, pero su sensei lo detuvo leyendo su siempre presente libro naranja. Bueno bueno felicidades Sasuke, hiciste un excelente trabajo en tu combate pero ahora creo que es hora de que te encargues de esa pequeña marca tuya, la copia ninja terminó de irse con Sasuke en un sunshin. Los concursantes se volvieron hacia el tablero para averiguar quiénes eran los siguientes competidores. Finalmente se detuvieron en Shiro Aburame vs. Zaku de la aldea del sonido. Naruto encontró el partido bastante interesante, especialmente porque Zaku usó lo que parecía ser un tipo de estilo de viento usado sin sellos de mano, pero Naruto pronto descubrió que había tubos en sus brazos, lo que se hizo obvio cuando los insectos de Shino bloquearon las vías respiratorias y sus brazos explotaron haciendo que sus brazos explotaran con los escarabajos cerrando las vías respiratorias y ganando el partido. Ganador Shiro Aburame declaró a Yate con calma la próxima pelea es Subaku no Kankuro vs. Tsuruhi Misumi, terminó mientras los dos genin bajaban por la planta baja. Lo que siguió fue una pelea muy divertida en la que el ninja mayor era completamente ajeno al hecho de que estaba luchando contra un títere hasta el final. Hombre, fue capaz de ganar sin tener que hacer nada, ahora ese es mi tipo de pelea, dijo Shikamaru. Kami eres tan vago Shikamaru no quieres ser genial como Sasuke-kun dijo Hino en un tono sermoneador. Problemático fue la única respuesta del perezo Sonara. El siguiente combate fue Sakura vs. Hino y solo podría describirse como patético, fue dominado por Hino, pero por alguna extraña coincidencia, el jutsu de transferencia de cuerpo de la chica rubia no pudo aguantar y al final ambas jóvenes kunoichi se golpearon mutuamente el combate que terminó en una corbata. La siguiente pelea fue Tenten vs. Subaku no Temarii, a pesar de que la joven amante de las armas de Konoha mostraba excelentes habilidades, no era rival para los ataques basados en el viento de la kunoichi de arena de sus fanáticos, de los que Naruto estaba bastante celoso. Maldita sea, quiero una gran fan como esa, mira el poder que tiene con sus ataques de viento exclamó la rubia en voz alta consiguiendo una sonrisa de satisfacción de la kunoichi que se dirigía de regreso a casa de su compañera de equipo. No, no lo necesitas, Gaki, una vez que domines tu elemento viento, podrás hacerlo mucho mejor que eso, a pesar de que los fanáticos lo usan, sería pesado y solo adecuado para un luchador de largo alcance, explicó Hiraiya obteniendo un asentimiento de comprensión del rubio. La siguiente pelea fue Shikamaru Nara vs King de la aldea del sonido que la perezosa Nara ganó al golpear fácilmente la kunoichi de sonido al proyectar una delgada sombra a lo largo del hilo de sus cadenas de chakra y luego la obligó a golpear su cabeza con el uso de su posesión de sombra. En la pared detrás de golpearla. El próximo encuentro es Uzumaki Naruto vs Inuzuka Kiba gritó el supervisor mientras los nombres brillaban en la pantalla. Si, obtuve el bote de ninguna manera puedo perder esto, quiero decir, solo estoy luchando contra el Dobe, gritó Kiba con la voz llena de alegría por tener al llamado Dobe como oponente. Lo siento por el pobre chico, no hay forma de que Kiba pierda esto, dijo Kurenai en confianza a los Honin y Genin que lo rodeaban. Creo que estás olvidando quién es su maestro dijo Kakashi con valentía. ¿A qué te refieres? Preguntó Kurenai. Él quiere decir que he entrenado a mi estudiante demasiado bien para que pierda aquí. Iría tan lejos como para decir que si pierde, dejaría mi investigación por un año, dijo la confiada voz del sabio sapo que se había acercado. Para hablar con Kakashi ¿Qué piensas Kakashi? Creo que Naruto ganará, es fácil de Chunin dijo el ninja de cabello plateado sorprendiendo al Honin de ojos rojos. Suelo de la arena. Deberías darte por vencido ahora, suelto, tu no rival para mi y Akamaru y no creo que quieras sentirte más avergonzado de lo que ya estás usando es mono naranja bromeo el adiestrador de perros. Bueno, supongo que solo hay una manera de saber si realmente soy una vergüenza o si solo hablas como croquetas se burló Naruto poniéndose en la posición defensiva del sapo. Kiba se sorprendió al no reconocer la postura de ninguna de las que había visto antes. Arriba en las gradas. ¿Cuál es esa postura? Preguntó Kurenai, quien ahora tenía curiosidad y seguía siendo escéptico de las habilidades del rubio. Hiraiya estaba a punto de responder, pero Gai se lo adelantó que Kurenai es el estilo de sapo usado por Hiraiya-sama y es un estilo altamente efectivo enfocado a la defensiva que usa la velocidad del oponente contra ellos y ataca con un gran movimiento poderoso, el joven Naruto es bastante competente en eso y, en menor medida, mi estilo Goken que recogió en sus mástiles más juveniles con el joven Lee, dijo el ninja vestido de verde a los demás, quienes luego pasaron a ignorar sus gritos de cuán brillantemente ardían las llamas de la juventud de Naruto. Partido. Ganaré esto tan fácilmente que ni siquiera necesitaré a Kamaru dijo Kiba mientras sacaba al cachorro de su chaqueta y adoptaba su propia postura. Kiba no perdió el tiempo y se alejó a gran velocidad, pero Naruto saltó fácilmente a un lado agarrando el puño del entusiasta de los animales que corría y usó hábilmente su impulso para darle una patada en el costado y lo azotó arrojando al Inuzuka de donde venía. Gé, supongo que esto podría ser un desafío se burló Kiba mientras se levantaba del suelo hombre bestia clon. Gritó mientras a Kamaru se convertía en una copia perfecta de su maestro. Oh, pensé que no ibas a necesitar al cachorro dijo Naruto con fingida sorpresa aún sin haberse movido del lugar donde comenzó el partido. Oh, no es que lo necesite, solo quiero que esto termine rápidamente para poder relajarme y ver el resto de las peleas sabiendo que estoy en la final y con eso, tanto Kiba como su clon a cuatro patas aumentaron enormemente su velocidad. HM, parece que su velocidad ha aumentado mucho. Podría quitarme las pesas, pero creo que puedo manejar esto. No quiero regalar todos mis trucos antes de la final, pensó el rubio mientras el perro y el entrenador atacaban al mismo tiempo mirando. Para darle a Naruto ningún escape. Ambos ataques llegaron al mismo tiempo que Naruto rápidamente giró hacia su derecha esquivando con gracia ambos ataques, pero no cesaron en el asalto y, a pesar de los reflejos y la gran defensa del rubio, varios ataques seguían logrando y finalmente Naruto fue derribado. Suficiente y tanto Kiba como su clon cargaron Gatsuga, gritó el adiestrador de perros y ambos giraron tan rápido que parecían un par de tornados que se dirigían directamente hacia el rubio. Un golpe directo y el suelo se hizo añicos a su alrededor arrojando rocas y polvo al aire, cuando el humo finalmente se disitó, Kiba estaba saliendo del cráter con una sonrisa en su rostro. El proctor llame al partido, va a necesitar atención médica. Uh bueno en ese caso el ganador es, espera, no hay manera de que termine todavía la voz de Naruto sonó mientras salía del cráter detrás de la hora aturdido Kiba con algunas ropas rotas y sucias pero por lo demás multa. Bueno, parece que jugué un poco contigo, Kiba, es hora de ponerse serio dijo Naruto y volvió a su postura de sapo. Sea lo que sea, ríndete, ya no puedes vencer me gritó Kiba mientras él y Akamaru cargaban una vez más contra el rubio. Esta vez, sin embargo, Naruto saltó sobre un Kiba y pateó al otro a un lado en un movimiento fluido, aterrizando detrás del primero usando el impulso del veloz Inuzuka para lanzarlo hacia la pared. Saltando hacia atrás, Naruto sacó un kunai y lo envolvió con una etiqueta y esperó a que los Kiba se recuperaran. Después de que se reagruparon, comenzaron a dar vueltas allí, rezar y una vez más atacaron desde ambos lados, esta vez Naruto se quedó allí hasta que estuvieron lo suficientemente cerca antes de arrojar su kunai al suelo entre sus pies. El humo explotó del kunai y cuando finalmente se aclaró, Naruto estaba parado allí con los ojos cerrados y una mano tapándose la nariz mientras tanto Kiba como su clon tenían ataques de estornudos. Mi nueva etiqueta explosiva de humo de pimienta es perfecta contra personas con sentido del olfato elevado, ahora para terminar esto voy a robarle un movimiento a Sasuke pero creo que el mío será mejor dijo Naruto haciendo 20 clones. Los clones se apresuraron hacia adelante pateando tanto a Kiba como a su clon en el aire, luego otra patada en el aire los envió más arriba Uzumaki Naruto barraje Naruto terminó con 5 clones saltando detrás del Kiba volador y dando una patada giratoria al perro el pecho de los entrenadores lo envió al piso antes de que Naruto lo terminara con una patada en la cabeza que noqueara al pobre Inuzuka. Debido a que su oponente no puede continuar, el ganador es Uzumaki Naruto dijo el enfermo supervisor a través de varios ataques de tos. Naruto fue a ver a Kiba colocando a su cachorro en la camilla mientras Hinata corría a ver a su compañera de equipo. Unco felicitaciones na Naruto kun, fuiste realmente impresivo tartanudeo la tímida chica de cabello azul. Gracias Hinata, estoy seguro de que Kiba estará bien, no te preocupes, mucha suerte en tu partida dijo Naruto despreocupadamente mientras pasaba junto a ella hacia donde Hiraiya lo estaba esperando. Con Naruto y Hiraiya felicidades Gati, estás en la final y no regalaste mucho en términos de habilidad, estoy orgulloso de ti dijo Hiraiya con voz llena de orgullo. Gracias Erosenin dijo Naruto feliz de recibir el elogio de su sensei sin importarle que la sonrisa paternal que tenía el sabio sapo fuera reemplazada por una mueca de irritación burlona ante el apodo elegido por el chico. El siguiente partido es Yuga Hinata vs Yuga Neji gritó el supervisor. Tanto Neji como Hinata eran hábiles en Taijutsu, pero cuanto más duraba el partido, más obvio era que Hinata, aunque era hábil, no estaba al mismo nivel que su prima y los ataques no eran ni de lejos tan intensos al final del partido que Neji intentó. Un ataque final para acabar con su primo más joven, pero fue detenido por el observador Honin de la Hoja. Así que este es el favoritismo que la casa principal consigue e incluso aquí Neji se enfureció. El partido terminó y fuiste a matar eso no es elegir a un favorito o defenderla por la casa en la que está, escupió con dureza kurena y al generalmente estoico Yuga. ¿Qué fue eso? No es ella tu familia ¿por qué la atacarías así? Gritó Naruto desde la barandilla. Cállate más flojo un fracaso como si no supieras de lo que está hablando, es el destino que los fuertes seguirán adelante mientras que los débiles fallarán, es imposible cambiar el destino dijo Neji sin importarle ver las miradas de disgusto en los alrededores Honin y una mirada de decepción de su sensei. Bueno, entonces voy a tener que demostrar que estás equivocado porque voy a ganar este torneo y convertirme en un chunin y si tengo que golpearte el trasero para hacerlo mejor gritó Naruto desafiante. HMPH como un perdedor como tú podrías vencerme y con eso Neji se alejó al otro lado del pasillo. Ok, ahora que el piso está despejado, el próximo partido es Subakunogara vs Rock Lee, dijo el supervisor después de que Neji y el Honin hubieran regresado al área de observación. Josh, ahora puedo mostrarles a todos lo brillantemente que arden las llamas de mi juventud, gritó el ninja de cejas gruesas y enérgicas. Ve por ellos Lee, dijo Gaia su miniatura haciendo su famosa pose de buen chico. El partido fue una verdadera revelación sobre la misteriosa habilidad de los pelirrojos, nada de lo que Lee pudiera hacer pasaría la arena bloqueando sus ataques para que no golpearan su marca y Garra solo miró con los brazos cruzados ligeramente divertido ante los esfuerzos del ninja hoja por lastimarlo. Esa es una gran habilidad, sin duda, pero sé que las cejas pobladas aún no están listas, vamos Lee, muéstrales lo que haces, pensó Naruto mirando ansiosamente la pelea con la esperanza de ver algo especial. Lee, quítatelo sonó la voz de Gai. ¿Estás seguro sensei de que me dijiste que nunca me los quitara a menos que un comerade estuviera en peligro? Respondió Lee. Te doy permiso, ahora quítatelo son de Noga y mientras Lee comenzaba a alcanzar sus calentadores de piernas. Ahora esto debería ser interesante, sabía que Lee usaba pesas como yo, pero ¿cuánto lo ayudará eso? Naruto salió de su monólogo mental cuando un fuerte estruendo sorprendió a todos en la habitación y Lee despegó como un borrón. ¿Qué velocidad tengo? Ni siquiera creo que podría seguirle el ritmo cuando estoy usando algo del chakra de Kyuubi. Pensó el rubio mientras miraba a Lee, con su velocidad ahora mejorada fue capaz de atravesar la defensa pasiva de la arena y aterrizar golpes en el inestables una ninja. Esto continuó durante algún tiempo, pero a pesar de lo mucho que lo intentó Lee, Garra aún permaneció de pie y decidió hacer un movimiento ganador del partido. Lee abrió varias de las ocho puertas internas y cargó a Garra realizando el loto oculto antes de ponerse de pie temblorosamente. Increíbles cejas túpidas, espero no tener que pelear contigo al principio de la final probablemente necesitaría una capa de yokai de cola completa solo para sobrevivir a un movimiento como ese pensó el rubio, pero se sorprendió cuando la arena salió corriendo y agarró Lee alrededor del tobillo y la muñeca aplastándolo antes de moverse para extenderse por su cuerpo. Imposible era el pensamiento de casi todos en el puesto mientras Garra yacía en el suelo con la cara agrietada y partes cayendo de lo que parecía ser una capa de arena condensada. Que utiliza la arena para formar la armadura al igual que el igua ninja tenía que luchar en el bosque solamente por el aspecto de que esta armadura arena no la dosis efectuar el movimiento de la misma manera que tienen que parar el partido ahora o bus y cejas está muerto. Naruto terminó sus pensamientos y estaba a punto de saltar para ayudar a su amigo, pero no fue tan rápido como Gai, quien tiró la arena de su pupila antes de llevarlo a los médicos. Garra ganó el partido debido a la interferencia, pero no le importaba, estaba enojado porque le habían negado una muerte. El siguiente combate fue Choji Akimichi vs 2u de sonido, el joven genin de la hoja mostró que era fuerte, pero el último aldeando de sonido restante fue capaz de superar fácilmente usando ondas de sonido de su guante para noquear al joven Akimichi y ganar el combate final. Ok, ahora que los concursantes han sido decididos, sacaremos los números para la primera ronda de la final, dijo el supervisor. Después de que se decidieran los combates y Naruto no podría estar más feliz de tener a Neji, le demostraría que un perdedor puede ser mejor que él, después de todo, él era la broma de la clase. Naruto vs Neji, Sasuke vs Garra, Shino vs Kankuro, Temari vs 2u, Shikamaru lucha contra el ganador del partido y con eso hecho, los luchadores dejaron la arena para pasar el próximo mes entrenando para el examen final. Capítulo 10. El mes antes de la final. Campo de entrenamiento 2 el día después de la preliminar. Entonces, ¿qué me vas a enseñar Erosenin? Preguntó Naruto ansioso por saber qué había planeado el sabio sapo para su entrenamiento. Bueno, como sabes, tu oponente es un yuga que es un maestro del combate cuerpo a cuerpo, así que trabajaremos en tus habilidades de largo alcance porque por el momento solo tienes un Fouton Jutsu de rango D para largo alcance y eso solo es efectivo cuando se usa en colaboración con kunai o shuriken, así que primero vamos a trabajar en la manipulación de tu naturaleza al menos hasta que puedas cortar una hoja, luego tengo dos nuevos Fouton Jutsu para que aprendas, informó el sabio sapo a su joven aprendiz. Pero todavía no puedo sacar más que pequeños cortes de la hoja. Necesito ayuda de un usuario del viento y no puedo encontrar a Asuma sensei en ninguna parte se quejó el rubio. Eso está bien de todos modos, haz tantos clones como puedas y envía a algunos a buscarlo mientras el resto sigue con el ejercicio dijo Jiraiya y el claro se llenó con más de mil rubios bocazas. Ok, ahora pon a trabajar tus clones, tenemos otras cosas que discutir dijo el viejo pervertido. Seguro que es Erosenin, ¿es tu ropa mi ropa? Sí, horrible, quiero decir, no puedo tener que representando al migtito Asage Jiraiya vestido como uno de los carteles en los clubes de striptease y he estado en todos ellos en esta ciudad de ese tono exacto de naranja, ¿no tienes nada más? A usar preguntó el viejo sabio. Bueno, sensei de Bush y Browse me dio esto dijo Naruto sacando una pieza de Spandex verde, pero antes de que Naruto pudiera intentar reemplazar su ropa con ella, su sensei la había robado y actualmente la estaba quemando con un jutsu de fuego y luego enterró las cenizas. Nunca te verán en uno de esos, ¿me entiendes? Gritó Jiraiya sacudiendo al rubio para enfatizar ahora sé que te gusta el naranja pero tienes mucho y podemos atenuar el color, quiero decir, eso es demasiado brillante, creo que usan esos monos en los muelles en el país del agua para advertir a los barcos cuando hay una niebla terminó. Vale, vale, me compré ropa nueva, así que vas a venir conmigo o simplemente vas a dejar que me cobren de más, como siempre lo hago preguntó Naruto. Diablos, si, voy si te dejo en paz, probablemente volverías con una camisa hawaiana y pantalones de chándal, bromeó el sabio. Tienda de ropa. Ahí eso se ve mucho mejor a los ojos, Gaki, ahora te ves como un verdadero shinobi dijo Jiraiya con orgullo mientras Naruto se quedaba allí admirando su nuevo atuendo. Naruto vestía pantalones ambu negros con un borde naranja oxidado y una chaqueta de combate negra con el mismo naranja quemado en sus brazos y en la cremallera, en su hazaña usaba sandalias de combate negras estándar. Piense en el atuendo de Naruto en Shippuden, pero los colores se invirtieron. No quería cambiar demasiado su estilo. Después de pagar el precio correcto ya que el dueño de la tienda se sintió intimidado para intentar estafar al pobre niño mientras estaban en presencia de uno de los sanin, se fueron. En el camino de regreso, Naruto y sus clones recibieron el recuerdo de una reunión bastante informativa con el honen sensei del equipo 10. Con el clon de Naruto 30 minutos antes, maldita sea, ¿dónde está Asuma sensei ni siquiera Shikamaru lo sabía? Pensó el clon. Varios minutos después, encontró al honen caminando con Kurenai y decidió que esta era su mejor oportunidad de obtener información de Asuma sin que el resto del equipo 10 supiera lo que estaba haciendo. Asuma sensei, Asuna sensei, necesito tu ayuda con algo gritó el clon rubio. Deteniéndose en seco, el ninja que fumaba en cadena se volvió para ver a Naruto correr para alcanzarlo. ¿Para qué necesitas mi ayuda no deberías estar entrenando con Jiraiya-sama? Preguntó Asuma. Necesito tu ayuda con la manipulación del viento. Parece que no puedo cortar mi hoja correctamente, así que me preguntaba si podrías darme algunos consejos porque tanto Kakashi-sensei como Erosenin dijeron que eras la mejor persona con quien hablar al respecto, por favor, ¿puedes ayudarme? El rubio suplicó Erosenin. Oh, cierto, hombre Jiraiya, este niño debe tener agallas para llamarlo así y la manipulación elemental es una habilidad que lleva años dominar, podría hacer el ejercicio de cortar hojas en un mes, tal vez, pero eso es raro, bueno, ¿por qué no dejar que pierda el tiempo? Shikamaru es va a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir y qué diablos tiene una afinidad futon como yo y eso es bastante raro, ya que no está solo en el país del fuego. Oh, Naruto nos vemos en el campo de entrenamiento 15 en 5 minutos Kurenai te atraparé por ahí. Kurenai. Oh, maldita sea ella me dejó el fumador empedernido terminó con una gota de sudor. Naruto llegó al campo de entrenamiento al mismo tiempo que Asuma, quien procedió a sacar sus cuchillos de trinchera. Entonces, una afinidad con el viento, oye, eso es raro, ¿conoces alguna técnica de futon todavía? Preguntó Asuma, pasándole a Naruto un cuchillo que aceptó inquisitivamente. Sí, lo sé futon. Gale Palm que Kakashi Sensei me enseñó, pero eso es todo admitió el rubio. Está bien, está bien, después de dominar la manipulación del viento, deberías poder hacer la mayoría de las técnicas de futon de bajo rango sin signos de mano y eso se vuelve muy útil en batallas difíciles porque ya no necesitas esperar hasta que los signos de mano estén completos para realizar un jutsu que permita para obtener una ventaja en la batalla. Cuanto mejor sea tu control sobre un elemento, menos cede en la batalla. Ahora quiero que canalices tu chakra a través de esa espada y yo haré lo mismo y los arrojaremos a ese árbol al mismo tiempo. Listo recibiendo un asentimiento afirmativo del rubio, ambos comenzaron a canalizar allí el chakra. Naruto vio como una cubierta de chakra azul rodeaba el cuchillo de trinchera, pero también vio una diferencia notable en la forma de su caja de chakra y la de Asuma. ¿Qué estoy haciendo mal? El tuyo parece que se ha convertido en una extensión de la hoja mientras que el mío se ve débil y ondulado. Gimió el rubio. Solo mira, ahora lanza la espada al árbol, yo haré lo mismo, obedeció Naruto y vio que su espada se metía en el árbol mucho más lejos de lo que debería con la fuerza que había usado. Cuando Asuma lanzó perezosamente su espada al árbol, sin embargo, pasó directamente y se incrustó profundamente en el muelle detrás. Cuando uso el chakra del elemento viento, me parece mejor si imagino mi chakra como dos cuchillas afiladas al deslizarse una contra la otra, recuerda que afila tu chakra como una cuchilla, dijo Asuma. Wow gracias Asuma-sensei, le haré saber al jefe y a los demás ahora dijo el clon antes de disipar para devolver la información al original. Así que fue un clon todo el tiempo parece que ya conoce el secreto del Kagebushin pensó Asuma impresionado enormemente por el chico con Naruto Hiraiya y el clon. Después de recibir la información del clon recientemente dispersado, cortar la hoja se completó con poca dificultad y comenzaron a trabajar en el futon. Gran jutsu de avance y el jutsu de la bala de futoner. Eso es suficiente por hoy, Gaki, vamos a seguir trabajando en esto por el resto de la semana hasta que puedas realizarlos lo suficientemente rápido como para que sean efectivos en una dura batalla donde cada segundo cuenta, dijo Hiraiya haciendo que los clones comenzaran a dispersarse. En grupos de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer el resto del tiempo si solo vamos a trabajar en esto por una semana? Preguntó Naruto. Bueno, en la segunda semana vas a trabajar en tu Fuinjutsu y Taijutsu. Hiraiya hizo una pausa antes de continuar. En la tercera semana vamos a trabajar para controlar mejor el chakra del zorro ya que solo puedes usar la capa Yoka y por alrededor de un minuto antes te vuelves empieza a perder el control de tus emociones. ¿Qué hay de la última semana? Preguntó Naruto. Nada en absoluto quiero que descanses para que no estés lesionado para la final también tengo que viajar a Kumo para entregar información bastante inquietante al Raikage, volveré a tiempo para ver tu partido, así que no te preocupes, hoy una cosa más antes de ir a comer algo, quiero que dupliques tu peso dijo Hiraiya mientras se levantaba y comenzaba a alejarse del campo de entrenamiento con Naruto siguiéndolo de cerca. Está bien, pero Húmero Zenin, ¿no podrías poner un poco de sellos de restricción y gravedad? Leí sobre ellos en esos libros que me diste sobre la teoría del sello intermedio, pero no había diseños a seguir, preguntó el rubio. Bueno, podría pero no lo haré, respondió el sabio sapo casualmente. ¿Por qué no? Preguntó el más joven de la pareja. Porque eso es un sellado avanzado y hasta que sepa cómo realizar el sellado y retirarlo a usted mismo de manera segura, es demasiado peligroso usarlo, ¿por qué cree que Gai usa pesas en lugar de sellos de restricción? Es porque conoce los peligros de usar un sello que usted no entiendo completamente, dijo el mayor de la pareja. Está bien, lo entiendo Naruto asintió entendiendo mientras la pareja caminaba hacia la barra de ramen favorita de Naruto. La semana pasó rápido y Naruto había dominado las dos técnicas de futón a un nivel en el que Gai ya había quedado impresionado y movió al rubio a intentar cortar la cascada, pero no estaba teniendo mucho éxito ya que solo podía usar cuatro clones debido al tamaño de la cascada. Al comienzo de la segunda semana, Gai ya había probado la habilidad de Naruto para sellar pidiéndole que realizara los sellos que conocía y cualquiera que hubiera creado después de presenciar el sello de humo de pimienta en su partido contra Kiba había estado intrigado con lo que el chico había inventado. Después de todo, no te conviertes en un bromista legendario sin ser creativo. Su habilidad es excelente en los sellos que sabe, sin embargo, antes de que pueda pasar al trabajo de sellado de nivel avanzado y luego maestro, debe poder dibujar los sellos mucho más rápido, ya que algunos sellos, como los sellos de su presión grandes, serían demasiado difíciles de transportar como etiquetas explosivas estándar y pergaminos de almacenamiento declaró Jirai ya después de inspeccionar todos los sellos de nivel intermedio que Naruto había producido. Asintiendo con la cabeza en aceptación, Naruto creó un gran grupo de clones y los envió a trabajar tratando de dibujar los sellos más rápido. Ahora, en cuanto a sus propios diseños, francamente, hay un genio, por ejemplo, este sello aquí es un sello de varias capas con un disparador remoto en lugar de un retraso de tiempo sobre una etiqueta explosiva que responde solo a la persona que colocó el chakra de los sellos que no he visto trabajar así desde el Hyundai y me dijo Jirai ya obviamente orgulloso del trabajo de sus estudiantes. Je, gracias Erosenin. Todavía estoy tratando de aumentar el rango desde el que funcionará el sello del gatillo, pero me imagino que sería útil si alguna vez tuviera que instalar trampas sin saber la hora de llegada de esa manera. No necesitaré un cable trampa para activar el sello se explicó Naruto. Una vez que puedas dibujar una etiqueta explosiva funcional en menos de 30 segundos, te llevaremos a la teoría avanzada del Fuinjutsu y, con suerte, al final de la semana podrás deshacerte de los pesos y usar sellos de restricción, ahora mientras trabajamos en tu Taijutsu perdonando dijo el hombre de cabello blanco levantándose y esperó a que Naruto se pusiera en su postura, lo que reflejó el resto de la semana la pasó dominando y aprendiendo nuevos sellos con sus clones mientras el sabio sapo le entregaba el culo en los palos, le pareció molesto que, a pesar de lo mal que estaba perdiendo, Hiraiya se hubiera negado a permitirle que se quitara la ropa. Pesos, pero al final de su tiempo de trabajo, su tiempo de reacción fue mucho mejor y pudo reemplazar sus pesos con los sellos de restricción y gravedad, el ninja enérgico no perdió el tiempo en aprenderlos tan pronto como su sensei le permitió pasar a teoría y aplicación avanzada del Fuinjutsu. Además de sus primeras dos semanas, la tercera no fue más que un fracaso, sin importar cuánto trató de dominar la capa yokai de Kyuubi, no podía controlar sus emociones sin importar cuánto meditara. Todavía no puedo conseguirlo, todo lo que he podido hacer es pasar de un minuto usando la capa de dos, esto es tan frustrante gritó Naruto de frustración ya que este era el último día de su entrenamiento. Tienes que mantener tus emociones bajo control cuando usas la capa, de lo contrario perderás el control respondió el Gamma Sanin. No es tan fácil Erosenin. ¿Sabes cuánto dolor en el trasero es ese estúpido zorro para hablar con él? No me dará su chakra a menos que mi vida esté en peligro o me enoje y le ordene salir de él y luego sospecho solo lo hace porque si estoy enojado no puedo usarlo por mucho tiempo. Conscientemente se quejó el rubio. Sí, puedo ver cómo eso sería un problema, pero aún así para un Hinchuriki tener acceso a una sola cola de yokai a tu edad es extremadamente raro para un Bihulu de nivel superior y el Kyuubi es el más fuerte y difícil, explicó Jiraiya. Espera que haya otras personas como yo preguntó Naruto sintiéndose apenado por el hecho de que otras personas pudieran haber pasado por el mismo tipo de vida que él. Sí, hay otros 8 para ser exactos y algunos de ellos incluso son útiles para contenedores como el Nibi, mientras que otros no son más que masas gigantes de odio como el Kyuubi o el Ichibi, explicó Jiraiya. Maldita sea, ¿por qué no pude conseguir una buena? Suspiró Naruto todavía pensando en su relación bastante acalorada con su Bihulu. Escena retrospectiva. Naruto se estaba cayendo por un acantilado sin posibilidad de sobrevivir a menos que convocara a un sapo lo suficientemente grande como para llevarlo a un lugar seguro, pero al minuto siguiente Naruto ya no estaba cayendo, estaba en lo que parecía ser una alcantarilla con agua por todo el suelo. Min descape. Naruto caminó hacia adelante mirando a su alrededor hasta que llegó a una gran habitación con una puerta. Naruto miró hacia adentro pero no vio nada justo cuando se dio la vuelta para irse y escuchó un gruñido de otro mundo. Ah, entonces parece que mi contenedor ha venido a verme, ¿qué quieres mortal patético? Puede que sea tu mente pero también es mi dominio. Una voz rugió cuando un gran zorro espectral apareció a la vista mirando al intruso. Entonces eres el Kyuubi y bueno tu tamaño es impresionante te lo daré pero me parece que eres el patético que está atrapado dentro de mí respondió Naruto tratando de no ser intimidado por la criatura amenazadora detrás de las rejas. Tú te atreves a insultarme el gran Kyuubi no Kitsune si no estuviera en esta jaula te destrozaría en mil pedazos ahora dime lo que quieres ordenó el zorro. Bueno, estoy cayendo a mi muerte en este momento y necesito tu chakra para ayudarme demandó Naruto. No fue la única respuesta de Kyuubi. ¿Qué? Maldita sea tu estúpido zorro si yo muero tú mueres, tú vives en mi cuerpo ahora quiero mi renta gritó Naruto. Muy bien te permitiré tomar prestado mi chakra cuando lo necesites pero no creas que te permitiré usarlo como quieras se burló el zorro. Fin del flashback. Está bien, no esperaba que el control sobre el zorro fuera fácil pero lo intentaremos de nuevo más tarde le informó Jiraiya al triste Naruto ahora quiero que disfrutes tu semana libre ve a ver a tus amigos volveré el día de los exámenes así que encierra no te veo de antemano buena suerte que Yuga no tiene ninguna posibilidad. Naruto pasó la siguiente semana relajándose y el último día antes de los exámenes se encontró con Shikamaru camino al hospital. Hey Shikamaru, ¿qué estás listo para mañana? Preguntó Naruto. Oh, hola Naruto, sí, estoy listo, supongo que al menos tengo un adiós primero, así que no es tan problemático respondió la perezosa Nara. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me dirigía al hospital para ver a Lee, ¿quieres venir? Preguntó el rubio. Sí, ¿por qué no enviaron a Choji ayer porque comió demasiado, así que supongo que debería ir a verlo? Dijo el ninja de pelo de piña. Después de que la pareja vio a Choji que de alguna manera se había colado en una bolsa de papas fritas al hospital, los chicos se dirigieron a la habitación de Lee al entrar, vieron al ninja pelirrojos una parado frente a la cama, la arena bailando alrededor de su cuerpo con anticipación. Oye, ¿qué haces aquí? Preguntó Naruto. Necesito matarlo para probar mi existencia respondió Garra dándose la vuelta. ¿Qué quieres decir con que no necesitas matar para hacer eso? Gritó Naruto. Estuve matando antes de que tuviera un día de edad. Maté a mi madre en el parto y desde entonces fui rechazada, excluida e ignorada porque tengo un demonio en mí y al final la única forma en que podía sentirme viva era matar las miradas. En los rostros de la gente antes de morir de miedo reconocieron mi existencia dijo Garra. La mirada en sus ojos se torció. Naruto se sorprendió por la declaración un demonio. Entonces debe ser como yo, no, él no es como yo. Al menos tuve personas que me mostraron algo de afecto Jiji, Ikuka sensei y los Ichiraku. Convertido si hubiera estado completamente solo en un psicópata de sangre fría que tiene que matar para sentirse vivo. Luego, cuando tenía 9 años, comencé a ser blanco de los asesinos que mi padre contrató para deshacerse de mí, ya que me consideraban un arma fallida. Estar solo me hizo fuerte, lo suficientemente fuerte como para matar a todos los que han intentado matarme, finalizó Garra con un demonio. Rishita Garra se apartó de los niños aturdidos con la intención de acabar con su víctima prevista, pero antes de que pudiera actuar, la oportuna llegada de Gai obligó al ninja Asuna a irse. Después de salir del hospital, Shikamaru se volvió hacia Naruto y le preguntó. Entonces, ¿crees que estaba diciendo la verdad sobre tener un demonio sellado dentro de él? Estoy seguro de si respondió Naruto bueno, te atraparé mañana Shikamaru-kia y con eso los dos chicos fueron por camino separados. Naruto a Ichiraku-ramen y la perezosa Nara caminó a casa sumida en sus pensamientos. El día de los exámenes finalmente llegó y Naruto se vistió y tuvo una gran comida antes de dirigirse al estadio. A su llegada, tomó nota de que Sasuke no estaba allí y tampoco Dosu del equipo de sonido, pero pensó que esperaría y vería qué. Sucede, mirando hacia la cabina de Lokage, vio a Lokage y a otro hombre con un atuendo similar, sin embargo, tenía un sombrero con el letrero de viento en lugar de fuego. Buenos días señoras y señores y bienvenidos a la final del examen de Chunin. Desafortunadamente, uno de nuestros concursantes ha tenido que retirarse, así que habrá un cambio en el cuarto partido. Ahora será su vacunote Mario vs Shikamaru Nara, ahora deja que el torneo de selección de Chunin comenzar dijo el Lokage obteniendo aplausos de la multitudola, mi nombre es Genma y seré tu supervisor porque las reglas del evento de hoy son simples, el ganador es el último hombre en pie. Se permite matar, aunque está mal visto. También puedo intervenir y poner fin al partido si es necesario, ahora. Pueden todos los concursantes, excepto los del primer combate, muévase al área de visualización, el primer combate es Yuganeji vs Uzumaki Naruto. El supervisor terminó colocando una agujas en bon en sus dientes para masticar mientras el otro participante no es el estoico Yuga. Y el enérgico rubio abandonó la cancha del torneo. ¿Ahora Yuganeji listo? Preguntó Genma recibiendo un pequeño asentimiento en reconocimiento. Uzumaki Naruto listo? Tú lo sabes. Entonces, empiece. Bueno o que pasara con la pelea de Naruto quien ganara el amigo rubio de todos los niños o el pajarito enjaulado con indicios de emocidad, descubralo en el próximo capítulo jajaja espero les haya gustado mucho. Si es así no olviden su likecito bien lindo, su suscribidita bien sensualona y como no su comentario tan precioso si opa si son un nivel más allá de hermosas personas compartan el videito con gente que coincida con el gusto por los fix, dicho todo esto me retiro a mi letargo eterno nuevamente y nos vemos el día de mañana con más si todo sale bien cuídense mucho los y las quiero. Ciao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!